... ... Decidimos, cada uno se ha interesado en los temas pues juntarnos y hacer unas pequeñas jornadas que sirvieran como paso o como... bueno, como intento, ¿no? de debate de temas tan importantes que nos incumben a todos y nos preocupan como puede ser, como nos alimentamos que producimos, que no producimos como es nuestro territorio que se está convirtiendo y bien, pues hicimos estas jornadas comenzamos con Yusef por un tema de fechas no queríamos tampoco un permiso con algo porque fue así y nada y tuvimos el problema que ya todos sabéis de Seborbe el ayuntamiento de Seborbe en un primer momento dio el visto bueno no hubo ningún problema y un día por día en Facebook que aparte nos pareció un poco un vehículo, ¿no? si, que tú sigues todos los procesos administrativos y luego te contestan por qué y luego me estás tomando el pelo bueno, pues contestaron que esto era pseudociencia y que no iban a permitir que un charlatán diera una charla en un local público primero decir que es un local público que es de todos teoría y que no sé qué argumentos pueden ser eso para cuartar la libertad de expresión que se supone que es un valor que aún queda se supone bueno bien, creemos que la careta democrática pues ha caído o cae tantas veces esto es otra más y y denunciamos un poco porque es un hecho grave o sea, grave en el sentido de que de que el Estado representado en el ayuntamiento no se pueden prometer en nuestras vidas no puede decir lo que está bien y lo que está mal cómo tenemos que pensar o cómo tenemos que actuar entonces consideramos un hecho muy grave que que de hecho ha sido un un agicate para que esto viniera a la gente pero que esperamos que que no quede solo en esto sino que que el ayuntamiento se arrepienta de lo que ha hecho bien, entonces queremos manifestar nuestro agradecimiento a la cooperativa de Arginia por ceder local por no ceder a las presiones y y nada y vamos a dar paso a Josep Famies con esta charla de plantas medicinales y autogestión de la salud que consideramos que es un tema importante conocer las plantas conocer nuestras plantas también conocer todos los saberes tradicionales asociados que se han perdido que tenemos aquí en la comarca y que tendríamos que recuperar creemos que es un buen inicio comenzar con esta charla por lo que es un camino que hay que continuar Josep Famies bueno me ha dicho que es un agricultor indignado jubilado indignado y nada para quien no lo conozca ha escrito un libro que se llama Una Duelta de Revolución y ahora está divulgando pues temas tan importantes como la conciencia ecológica las tratadas medicinales la lucha contra los transgénicos y dar a conocer terapias de bajo coste y bajo riesgo para para el público bien gracias por venir hay un vertidero de jóvenes y de la colonia a veces la pueblo pero yo creo que los jubilados solo tenemos menos riesgo de nada no tenemos nada que así que perder estamos ya en la última fase que dicen y no nos pueden embarcar ni la pensión si lo adquirimos ni el pueblo o sea que imaginamos esa maldama de algunos jubilados revolucionarios y jóvenes con ganas que cada día hay más y tal también es rodeados por esa dicha esa crisis que nos apeliantó la construcción el turismo que la paja se ha ido creyendo y que la auténtica economía la auténtica la actividad están a ver en los pueblos en la presidita y por eso disfrutamos con a ver eso de que dice que cuando te vas a un pueblo de Almezarla hay gente que conecta así que ya están tratando el trabajo de los gigantes pues hace un momentito se hace falta en eso pues porque la gente se conozcan entre ellos hay gente que conoce esas personas que ya se mueven y que lo tienes a todos y lo tienes enteras a mi me pasa lo mismo de aquí donde estoy que a veces esta persona está haciendo un tesoro de actividad está haciendo un tesoro de actividad y lo desconocen lo tiene a su lado pero lo más cercano a veces es lo más importante y lo desconocen pero eso disfrutamos tanto mi mujer como yo que ahora estamos jubilados los dos pues podemos ir por ahí pues también visitando estos rincones maravillosos de nuestra España esa España que algunos queremos que sea independiente pero en Católica decimos queremos ser independientes sí para tener una prueba de mejorar la gestión de un territorio pero si no tenemos que ser independientes de Bayer de Monsanto de La Caixa ¿para qué queremos ser independientes? si fuera independientes de La Caixa de Bayer de Monsanto de Endesa no tendríamos necesidad de experimentar otro modelo de obtener gestión en un territorio para ver si lo hacemos mejor podríamos entrar en todos los puntos y fuera fronteras ni Francia ni Alemania ni nada ni África porque si hay para todos hay tecnología hay saber extraordinario para alimentar diez mundos y que se hace con tanta riqueza que se hace con tan poca gente hace falta menos gente para trabajar los robots y todos los inventos que hay ¿no? ¿cómo van a comprar si no pueden trabajar y ganar algo? haciendo nuestro propio trabajo ¿eh? los autónomos están muy mal vistos ¿no? los autónomos son el tesoro de un país que el que sabe él de la realidad es impedir nada a un dueño a un patrón a la administración que debe de un enchufe ¿no? que el ser autónomo los animales las plantas un abuelo me decía los seres más revolucionarios del planeta son más plantas no hacen nunca vacaciones siempre están clavaditas en el mismo lugar nos dan comida nos dan codijo los pacaditos los animales hacemos madera nos dan nuestras casas nos dan alimento y nos dan medicina y además son tan sensibles que lloran con nosotros cuando tenemos tristeza que cuando menos evidentes pues la policía se quiere provocar los poderes les dije quién es el recesino ahora están colocando polígrafos de plantas poniendo los electrodos para ver cuando pasa el recesino con la única planta que ha cometido que ha visto cometido el recito es que me pone un riesgo quizá descubriamos en últimos años que las plantas son los seres más revolucionados del planeta de las plantas le han sacado a la farmacia cubana 15.000 plantas tienen estudiado las leyes de homogéstica los pregenití con mil que se preven que son muy potentes en el mundo 15.000 en este libro hay 20 índico suficientes casi no 20% de enfermedades curarlas imagina con 15.000 creéis que tendría que haber alguna enfermedad curable con 15.000 plantas estudiadas farmacológicamente no si nosotros con unas pocas plantas podemos ayudar a personas en enfermedades que pató la vida una diabetes el tipo 2 pató la vida mentira si hacemos cambios en el libro de alimentación y te tomas una estética y te tomas una artiga y te tomas un ambiente real en alguna de esas plantas seguramente esa diabetes no sea pató la vida pero interesa que sea pató la vida porque si no no hay negocio pues no señores esa farmacia que ha estudiado las plantas no tenía que haberlas pervertido y solo sacar una molécula y no aprovechando toda porque cuando se saca la molécula de una planta y luego la copia la sintetiza y ya no es orgánica tu cuerpo no la reconoce también y acaba provocando muchos efectos secundarios ¿verdad que no conocemos casi ningún medicamento que no tenga efectos secundarios? ¿cuántas plantas tienen efectos secundarios? pues ya tenemos un uso normal pues un medicamento tenemos un uso normal y contraindicaciones efectos secundarios las plantas esto no ocurre es un conjunto de moléculas que llevan no una tienen en crema y la sacan la copian y luego ya en un laboratorio la hacen sin la necesidad de la planta en Estados Unidos en Europa está prohibida aún la estética no implanta porque alguien puede impedir cultivar una planta ¿no? pero meterla sí no es molal pero en cambio en Estados Unidos ya se ha autorizado una estética sintética hoy en día el saber es tan poderoso que dice la molécula esta dulce de la estedia y cualquier otra planta pero para explicaros algo que está muy de moda ¿no? esa molécula con esos carbonos y hidrógenos que la molécula química de esa molécula es este dióxido o tremo dióxido ya no nos hace falta la planta ahora lo están haciendo un laboratorio en una industria que lo hace para porneladas el producto sintético copiado de esa planta ¿para qué van a legalizar la planta? ¿para qué van a autorizar la que le va a mutir el negocio de la molécula sintética de estevia? o de la molécula sintética de la insulina humana que nos dan que es transgénica y nos saca de los páncreas de los animales como se hacía antes pero en Inglaterra donde hay una de esas dos empresas que ha patentado la insulina que todo el mundo se pincha hoy en día que no es animal es transgénica modificada con genes humanos nuestros resulta que en Inglaterra las asociaciones de diabéticos han conseguido ya volver a tener la insulina animal en sus farmacias porque es pero ¿quién está a la manera con un más bien un genio de los legados de esta moda de recuperar lo anterior como mínimo hay una opción también en mi farmacia o que mi médico podrá meditar ¿qué quieres? ¿es un animal o en sinólica transgénica? no transgénica porque la ONG dice que cuando ya hay algo chiquético transgénico patentado todo lo demás no sirve eso es el presidente del mundo mundial de la salud que tendría que ser el gobierno de sanidad mundial porque todos los países del mundo se reúnen una vez al año dentro de la ONG de la salud todos y todos los ministerios de sanidad se van para casa como truntos lo que digan la ONG pero ¿qué financias la ONG? un 78% correcto es de la ONG es viable un organismo mundial que esté financiado con la gestión de la ONG yo creo que no todos los países del mundo no pueden pagar 4.000 millones de dólares que cuesta financiar una ONG independiente 4.000 millones y se va a ser ¿sabéis cuánto vas? cuando la ONG no se va a conseguir un solo vacío las 10 principales empresas 440.000 millones de dólares los gobiernos son tan pobres que no pueden pagar esos 4.000 millones impiden calidad para que condicione sus políticas sanitarias en el mundo estamos hartos de que los médicos se tengan que reír todos los protocolos tantistas dictados en Ginebra ahí ¿qué pone en Ginebra la ONG que todos los gobiernos en el mundo como si no pudiéramos gobiernos y niñas competencias para biodiversidades para poner en cuestión ciertas cosas que emanan de Dios la ONG no o si no baja de mil todas a ver por favor que la medicina canva esa planta maravillosa que cura la malaria que hace 50 años lo descubrió una doctora china que ha rondado el premio Nobel de la medicina hace pocos meses que tarde 50 años en el premio Nobel que tarde 50 años en reconocer que la malaria es curable por una planta que en 50 años han muerto 100 millones de personas a alguien habrá que acusar de este ferucidio involuntario ¿sabes? ¿por qué? porque el ego americano que domina el mundo aún hasta hoy hasta hace pocos meses no ha resistido reconocer que perdió la guerra de Vietnam no porque los vietnamitas del norte pobrecitos fueran más valientes y tomaran más armas ¿no? ¿os acordáis de los helicópteros de estos de los de los van formando esa película que es el apocalipsis ¿os acordáis? ¿no? de que potentes de los americanos ayudando los vietnamitas del sur cuando ganaron la guerra fue en la época de lluvias que había gran cantidad de malaria y los pobres del sur que no tenían la ventana por los de Vietnam del norte ayudados por Mao Tse Tung gracias a ese conocimiento de la malaria no morían de malaria Vietnam del norte y cuando atacaron que es cuando estaban más dériles en el sur y pobres americanos soldados allí que los mandan a ir para matar lo que se muera alcoray siempre los más pobres la mayoría de veces morían como moscas de la malaria y cuando atacaban medio un tramos se los ventilaban y a pesar de los grandes cañones y grandes que les contraron perdieron una guerra de una forma para ellos indigna como hoy les duele haber perdido la guerra de Vietnam porque hubieras pedido una pata fuerte al lado de China eso les dolía a ese gigante alevitar por eso han tardado 50 años en reconocer que la malaria se podía curar podían reconocer que habían perdido la guerra procedente con eso cuando te vas enterando de todo eso dices hace 10 años no sabíamos nada yo no sabía esta historia de esa mujer pero hace 10 años una ONG de médicos alemanes nos pasa información de que ellos en África se actualizan la malaria gratis con unas semillas que antes no sabíamos esta historia y nos redescubrieron esa historia y empezamos pues a verlo en práctica comprobarlo vemos que la verdad ya unas miles de personas en África no mueren por los millones de semillas que estamos regalando es una pequeña asociación como la Dulce Revolución porque una planta hace miles de semillas y ahora nos hace falta comprarlo en China una semilla híbrida porque las semillas híbridas no pueden volver a otra semilla la sal se va degenerando qué casualidad qué casualidades lo he dicho un compañero de Barcelona y al lado del río de Sos y otro de un río de Cartona dice la misma planta que tú dices o al que dice nueva China pero creo que está en el lado del río no puede ser llevan unas plantas y era igual decía un problema un poquito diferente la cultivamos al año siguiente la Universidad Política indicada no va de Valencia porque esto no quiere nada de nada pero es cierto que hay un señor que nos está dando pagos de ciego pues la Universidad Política de Bartolosa en la Universidad Política que la que he dudado en esos temas pero tiene curiosidad nos analiza esa artemisa y dice tiene un poco menos de artemisidina lo que interesa a Domartis para hacer un medicamento para la malaria pero tiene otros principios medicina flavonoides yo que sé sustancias que ya no recuerdo seguramente con menos artemisidina será más potente probamos el año siguiente esa artemisa en África y era igual o más potente que venía de China y ya no necesitamos comprar una semilla cada año a los chinos sino que ahora esas semillas que llegan a África ellos mismos ya se hacen su semilla no sé cuánto tiene 15, 20 años si la OMS no actúa haciendo lo mismo que hacemos nosotros la hará al propio pueblo como la que ya vimos nosotros en vuestras casas irán creciendo esa moda porque allí a un compañero que fue que lo introdujo en Gambia así o la brava en su choza curaba de 200 a 300 personas a la vida de Jalaria grandes ollas de infusiones cuando pasa Cruz Roja Médicos sin Frontera y Luis ¿qué hace ese loco? allí viviendo una choza y nosotros vamos allí con unos coches de esos blindados con unas ruedas así de grandes que no hayan tractores y con unos suedores de 3 o 4 mil euros porque habló con él mucho rato 3 o 4 mil euros estos honges estos delegados de Cruz Roja Médicos sin Frontera días diferentes pasaron por allí que era día ese loco que curaba 20 o 30 mil personas en un año y medio de mala vez gratis dando potencias de un litro de infusión mucha gente se quedaba un día o dos allí un potencito 120 habitantes que era Mónica D dos o trescientas personas más estaba dos o tres días entre un traba mejor no estaba otra botella o dos y ya si era más cerca o cuatro porque es por el globo de Gambia o la mala vinculada esas alegrías decían Javier ¿sabes lo que está saliendo? es muy peligroso lo que está saliendo ¿por qué? la gente está muy contenta conmigo cuelo todo duro cuando están a un niño muy grave les doy unas gotitas de MPS y se te saldan en horas pero claro no puedo hablarles de eso por eso tengo que bajarlo siempre de espanca y hoy quiero hablar de que tienen que curarse con una planta que ellos se van a cultivar esto en la iglesia o Dios se ve una mala y dura ocho horas una ébola tres días no tuve con ese es veinte a costa de cero casi cero dos euros mil personas si lo compramos a sacos como lo compramos para darse a África cuando se potetitos hay sí pues bueno hay el riesgo de venderlo estos son cinco años de cárcel si yo lo comiendo y aquí hay un una persona de sanitario de policía que le matará estos son cinco años de cárcel meterlo por un uso médico como estoy hablando ahora solo hablar de que eso es uso médico son dos años de cárcel eso que estoy diciendo ahora si alguien me denuncia son dos años de cárcel solo por inducir o consumo de un producto prohibido si lo vendo son cinco o más como soy rey igualmente le caen el cartero pues tenemos que tener miedo cuando tenemos comprobado con miles de personas y millones de pollos y nieves de cerdos y carneros y que le podemos dar tres veces más de dosis que un humano porque no se quejan y se impure antes un humano un humano se le da demasiado de esto con cómitos diarreas se espantan y se muere todo justo un animal un gatito perro es un tóntico de presiones que no sabe cómo controlarlo con nada eso no tiene cosas que no está atentado ¿sabes? eso es un problema bueno pues ya de lindo en gambia ese poquitito después de de acojonar me dijo que corría peligro porque cualquier escenario por 50 años se matará por eso porque están perjudicando mucho a mi vista es un problema y nosotros como grandes no tenemos que cumplir lo que dice la OMS porque si no cumplimos lo que dice la OMS tenemos problemas pero los estados no nos van a ayudar o ninguna sucepción seremos problemáticos conflictivos no tendremos tantos odios seremos demasiado que meñemos te recomendamos que bajes porque te puede costar la vida me llamaba José M. Pichote me puede costar la vida ¿hacemos lo que estoy haciendo? digo pues sí me has recordado a ver si había visto la película El jardinero cielo y yo se sobra El jardinero cielo ¿has visto la película El jardinero cielo? no pues yo no sabía si comentar solo por teléfono sí José de la OMS que descubrió que la formación que está haciendo pruebas en África mataron a esa gente y ese escabullero y que no lo denunció se lo cargaron bueno unos 3 o 4 días me llaman no sé que si subimos si subimos si vamos si me llaman si me llaman miren José sea lo que de izquierda me quiero a los 15 días después de bajar esos buitres esas 3 grandes organizaciones lo siento por los que sois cotizantes de base por los que sois voluntarios de esas grandes organizaciones yo también he conocido pero cuando he conocido eso y se lo he ofrecido se lo ha ofrecido como un contribuyente y nos han dicho na na y que no queremos me da la garra y hago de ellos de esa también estoy hablando de ellos bueno pues a los 15 días de pasar a las 3 grandes organizaciones el reyónito de Cambia entra en ese pobrecito donde viene se lo lleva a preso que arranca la biodiversidad que tenía para todo Cambia medio semigal como si fuera droga y la acusa de estar actuando con médicos y chato allí se colgaban sin juicio a muchas personas en el momento estaban juntos que lo colgaran pero estaban con miedo de colgaran allí es un dictador de arreglín sanguinario en Cambia suerte de dos imanes de risiculosos hijos o uno con el MNS y el otro con no sabe la clave con la olla de la ceniza que intercedieron y que por favor no lo maten y lo funden porque ese hombre no hace ningún daño hacía daño por curar personas de eso en los países pobres de África donde más farmacias hay más farmacias que aquí y no tiene un euro ni un euro ni un tabaxi ni nada para comprar pero todo lo que poco de llana para comprar esas malditas farmacéuticas tíos y pincharon y pincharon y pincharon y utilizaron el canal de color roja que no se encontraron en un índice para empujonar eso por eso que hace ahora darse mitos a los chamanes que no hace nada chamanes puras y el chaman no cura porque no se nada que no se pero nosotros como tontos daríamos publicidad de lo que hacía el chamanes intentar es una sociedad que está muy bien es una sociedad que tiene fuerza grandes universidades que colectivos son los que van detrás nuestro asociación para proteger el alicento de terapias eudo-identificas con domicilio en Burjarrasol donde hay el señor Muret círculo escéptico con domicilio en Cali Gordón en Bilbao red de prevención sectaria y de valor de la debilidad del ser humano que os traigo usado de vuestra debilidad de San Sebastián y sociedad para el avance del pensamiento crítico claro con domicilio en Calián a Flora Navarra esto ahora es el documento de cinco páginas donde me acusan de todo donde hay unas fotos de que vendemos plantas prohibidas que son de la Dufra Revolución pero nunca vendemos culta en la producción nosotros la Dufra Revolución solo lo hace la asociación para cubrirse porque así estamos vendiendo plantas prohibidas plantas integradas en nuestras propiedades que están prohibidos integrar en nuestras propiedades las fotos no son de nuestra parada solo es una y aquí solo veis libros y semillas es que las semillas son un peligro público dentro de las semillas públicas semillas que visualmente la gente no encuentra la respuesta es que tenemos que cobrar algo para estos sobreditos pero si a veces un sobredito cobrar todo no puede si alguien las cultiva en la reparte luego eso es delito porque eso es vente ambulante y los ayuntamientos tienen que tesurar vente ambulante bueno estos son argumentos para que luego que nos afectamos a la salud pública que viva gente que no tome el quimio que tome cartas con los que no que han ido a la dieta han ido a la dieta si se supiera que es cierto eso claro que lo diría no lo sé en los momentos sabemos de que la quimio no queda la verdad es extraordinaria pero por qué tienen que decir que digo que vaya poder sacarlo mucha medicación si capéis de dieta si tenéis unas preocupaciones como que no si no os afecta las presiones la vida no me afecta por suerte ahora es un momento porque antes sí casi me mata una gira de pecho ahora me he acostumbrado a vivir con la presión así que me afecta así que me afecta así que me afecta mi corazón y me ahogue mis arterias si tenemos todo eso claro que vamos a pasar medicamentos que no porque lo diga Dios y como lo tengo dirás bueno me está pasando si señores por favor colaborad antropédicos digan eso no puedes tomarlo pero si me va bien pero el médico aunque te critiquen en aquel momento que te lo comenta que estás haciendo algo más aquí dentro el álbum le queda y ahora poco a poco muchos están fiqui llevándonos personas a la nuestra reunión para que compaginen la quimio con plantas porque no hay tantos efectos secundarios porque además las propiedades de estos programas potentes de esas plantas también ayudan y si en vez de meter de 20 y 6 años de quimio quizá contiene ahora bastante pero esto es un canelo si podemos bajar la mitad de la quimio quiere decir que un enfermo que gasta 200.000 euros de quimio solo gasta la 100.000 ya veis que tiene que haber tanto dinero tratamiento de cáncer si fuera efectiva no puede ser estos muchos estos robos asquerosos de empresas especiales de dinero les interesa eso no es el delito ¿verdad? perseguible ese señor que no había al fin dijo que esto hay acto quiero denunciar este hecho esto no puede ser para algo que anemos los controles democráticos de nuestros gobiernos elegidos democráticamente usted el señor no sabe nada usted no sabe quién paga las campañas de estos grandes partidos políticos en Europa son grupos mayoritarios de Europa en Estados Unidos pues pagan estas mafias con transparencia como es en Estados Unidos Monsanto pagó Obama 80 millones de dólares para soportar pero también 80 millones de dólares aunque el director republicano porque nadie que también siempre ganan ellos porque siempre la texanía se ha ganado las elecciones por eso en Estados Unidos no se va a pedir dos partidos y en España en Europa no pueden financiar las empresas de los partidos está prohibido pero no hacen ¿verdad? por eso que hacen condición yo no sé si va a pedir más que en Estados Unidos pero ese modelo que no pueden financiar abiertamente es bueno por eso permite que otras opciones que no acertan ser financiados por esas mafias que están saliendo y no quieren decir que no mueres pueden romper el monocomio de esos bipartidismos que todos conocemos también aquí en España ¿no? y que poco a poco las cosas vienen mejorando pero esos otros partidos que no creen en la financiación sucia de estas empresas que siempre son interesadas van poco a poco ir estableciendo ganables también de influencia para ir cambiando las cosas a mejor eso que podemos hablar de plantas de igualdad dos o tres aquí no es tan importante situarse en la situación que vivimos hoy en día de por qué es que ahora no tenemos porque hay mucho interés en el que hay por ello y hoy estemos en el que hay ayer en Valencia en la alquilería de Vicente Martín había un médico valenciano extraordinario que en media horita usa más trabajo que no que dos horas por favor la importancia de la alimentación de poca carne de casi nada de leche mucho vegetal integrales frutas, naturas de cumbres si tienes que comer un poco de carne que sea buena que corre por el coste que come hierba hebre, poca que quiere pescadito el más salvaje el más fresco más barato el del pescadito que es el pesca que a ocasión tiene precio o que es el más sano o más económico que no es el de Vicente Martín y veréis cómo os traéis enfermos de día las plantas pues es un recurso primero después las quimios unas chusurinas pero si hacemos lo correcto decían no sabemos enfermos no sabemos enfermos es comer bien como comían nuestros abuelos que un cerdo una casa de 8 o 10 personas había tratado el baño un sobrado porque la abuela o la madre decía a ver niño y solito nosotros lo puedes por tanto te lo corto y otro poquito y los más pan otro pantería de aceitunas y todo lo demás pero un poquito de cuentes ahora no es un poco de pan con mucho aceso y transformado y transformado en hamburguesas de McDonald's que ahora ya se ha cambiado el color rojo por verde porque la moda va hacia lo verde la moda ha cambiado ya el color de su emblema sanguinario de sangre hacia lo verde los cambios los cambios los vamos a producir pero es tan importante conservar la salud como ir a curarnos la enfermedad como se recupera la salud también cambiando de hábitos alimentarios esa doctora lo aconsejo también por no decirle y va a venir con el libro de recetas de cáncer hace 6 años no me conocía y me llaman soy un director de doctora que estoy con cáncer terminado covarios me gasto en todo el cuerpo y lleno de esa planta a través de esa planta a ver si me puedo dar de ser más de vida tengo un niño de 2 años quisiera disfrutar un poquito más ya he grabado un vídeo para que me vea cuando sea mayor tengo un poco de esperanza de vida ya he metido mis ratitos oncólogos ya estoy feliz pero eso es lo que tiene que decir nunca mujer tú puedes curarte si quieres tú te vas a curar además eres médico imagínate el conocimiento que puedes tener pero que copes o te copias cualquier cosa porque tiene mucho estrés que yo le acabo de decir estoy en urgencias y muchas horas seguidas a veces días enteros seguidos va a ser un perro uno por aquí el otro está despierto por allá que impudencia mi niño de 2 años me estrés 30 kilos sobrepeso ahora está precioso pero vamos 30 kilos sobrepeso y lo chicas como no cambias la tienda las plantas te vas a ir a dar pero o la cosa más y el estrés como no bajes de estrés no te vas a comer en el mundo o ya lo sé los tenemos que comer todos un día u otro ahí donde no te puedas pero no te pierdas tu vida por intentar salvarlo a los demás la profesión de médicos es que me necesitan indignas para desistar puntualmente al lado del enfermo y el arbre y el patio cartonero que sí patitas es que no te lo porque si veías un dolor para casa es que pasa como la hija de Vicenç que partí que era sanitaria veía tantos desastres de un hospital veía para rabia que tenía que no se le daba ningún consejo de la habitación y a Vicenç me voy de mi plaza en el enfermería y me tengo que activarme con la independencia y yo de chapó chapó por eso esas personas tan sencillas tienen que aguantar eso comparecer ayudar tener nuestro respeto aunque no estemos de acuerdo con ellos porque a veces también se equivocan y yo no me equivoco y tú no te equivocas con toda la buena fe del mundo te recitan algo porque eso es lo que han aprendido te recitan por lo que saben por lo que me han enseñado una medicina de Granada esa doctora ni una hora de nutrición me enseñaron pero luego he sabido que no a ella nadie ningún médico sabe con ningún conocimiento de la importancia de la alimentación para evitar la enfermedad y para curarla y de plantas no digamos y de emociones nada y de geopatologías desde donde duerme un perro yo tendría que dormir también me di con él porque él sabe buscar el lugar sano de una casa no las geopatologías de eso nadie habla en las universidades porque esa chica pero en vez de un rastro le veamos las caracholes y al cabo de tres años vivimos en la vanguardia lo único que se puede leer es la parte de atrás de la vanguardia la contraportada que ponía doctora que se ha colado un gran terminal de ovario de casa en todo el mundo con plantas y llenas ella hizo 15 sesiones de gilio y veo que los propios no lo decían no hay nada más que hacer porque pues a los tres meses le hacía su cambio explicaba en la vanguardia y luego le invitamos a la materia que se pone cada año en octubre cuando se presentó allí en la vanguardia que era la vida chica que me había llamado que no sabía que llena que a los tres meses de hacer quieta estricta de que también ha tenido un poco de descarado sin leche y yogur y queso sin caper ropa sin azúcar y sobre todo porque la azúcar alimenta el tumor dos tres meses ya un distincia que le curaba le decía le decía no tiene si es que está el pavaleón le decía si es que tengo un ángel ah no sabía cuando me no no me estoy curando aunque mis queridos compañeros le decía que no que no tengo cura yo sé que me estoy curando bueno pues a los tres años donde estaba con la guerra de la chala venía con su segundo bebé en un útero y en un solo ángel que tenía que para ir a sacárselos porque si querían el protocolo decía que había que sacarlos los barrios porque se quería la guerra un poquito la vida y yo no decía el segundo y se lo arrepiente el otro mismo en medio del día que está rota pues estaba dando la charla con su segundo bebé en un pecho y ahora tenía un tercero pero se le ocurrió solidarizarse conmigo en Granada y a gente me dio a dar unas palabras en la presentación en Granada en el teatro José Jalán la prensa de la DC hay un grupo ocento no sé cuántos periódicos no viva me metieron a mi pareja y a ella y recogía de firmas para que el colegio técnico retire la licencia de médico porque está cañando la gente de que la convierta y planta se puede curar nunca porque ya va un día estoy a punto de terreno de hacer vivo no estoy para esos batallas ahora pedido un favor que me disculpes no voy a venir porque me está enganado mi cuerpo en todas partes no creo que intenten sacar un tipo de médico por simplemente por escribir sus libros mi receta se te canta pero si lo hicieran yo creo que le van a hacer un favor porque para seguir siendo médico en esas condiciones que quiere que sea médico va a la libertad también de un médico la tiene que tener para opinar también de los temas no solo de lo que opinan Javier Terrae oncólogo tres años de un de oncología de se da cuenta de que si no va haciendo quibioterapia llegan las dosis y otras tóxicas que hacen que las personas se mueren antes de cáncer este tipo de informes continuamente enviando a la superioridad al cabo de dos años se le empiezan los que hagan en Javier que hayas que cumplir con protocolos pero si hoy estoy entiendo que si me llevo otomagosis estoy dándole más efectos secundarios a estos enfermos y estoy hoy llenos tú no eres quien para decir que tienes que tener la menor quimia a los tres años dice si hay algo compres con protocolo o te echamos no hace falta que voy yo estoy inacto claro son padres y los poseedores no son individuos hechas son de personas con títulos cabellos extraordinarios que están mancos de esta sanidad y yo también no puedo expresar de esta forma como yo porque no los puso ni a todas partes cuando los conozco tengo que hablar de ellos porque están en defenso niña me puede hacer el título del agricultor que no lo puede sacar y la presión de cuidado porque si tienes que estar más real hay que tener que estar más cancha me he protegido he hecho como ilusión como la otra gente si tienes que ir a cuatro perras y algunas tierras y tener hijos hay que ir a mi esposa y aunque me la va a ser pobre si me quiere tomar una panada creo que no voy a quedar a mi esposa no lo vamos no sé bueno porque es mi forma de protegernos también por tanto podemos hablar activamente de ciertas cosas que hay muy duras pero a ver con más sentido que diga siempre detrás vacunas una reflexión física es que la productor Enrique Costa Valenciano Valenciano hace 20 años llevando por la sanidad pública porque estaba pronto de replicar no más la medicina que es impuesta por Dios que es la OMS no que es lo disquesto él recomienda no vacunar a nadie esto es muy duro yo no lo aconsejaría no es terrible ayuda a los que están que no tienen que vacunar como la de una familia que el otro día una chapa de estas aquí en Cataluña se representa va a tener una epidemia con 15 hijos el mayor 43 y ninguno vacunado y son los pasados del esfuerzo ahora eso no quiere decir nada pero esto no cargaría más tú no quieres saber la lucha que tuve que llevar que hemos tenido que llevar los 40 años que no vacunaron estos hijos pero dos cositas después de que cumpléis el libro esto es bueno para los que no vacunan y bueno para los que aún queréis que tenéis que vacunar para tener alguna duda pues como ya no se acaba poco ¿vale? papiloma humano está prohibida en Bielamarca y Jerogoia y no hace poco en un día 350 padres protestando en Europa por 350 muertes de niñas suyas por culpa de la vacuna de un papiloma humano no es efectiva y es muy perjudicial y es innecesaria dos países que lo han prohibido desoyendo los consejos vacuna de la gripe normal digamos de la gripe A la fantasmada que quisieron imponer también ¿no? ¿se acordáis de la batalla de Teresa Morcades? desmontando ese pulo de la gripe A bueno la gripe normal estadísticas del propio Ministerio de Salud recogidas aquí o la Liga para la Libertad de Vacunación una web preciosa de 40 médicos solo un 10% de médicos se vacunan de la gripe y son los pacientes de más riesgo porque salgan de la día con gripe son los pacientes de más riesgo a 200% de la gripe ¿no? ¿cómo pueden ser los pacientes se vacunan un 10% de la gripe y que alguien te diga que no te vacunas? ¿por qué no saben los efectos secundarios peores que el efecto que el efecto que el año 2014 de 2015 va con el año de 2012 de 2015 de 2015 efectividad de la gripe y muchos efectos secundarios son algunos medicitis ahora el agravamiento de procesos de gato limpático si no es el múltiple el lupus la dichosa vacuna de la gripe normal porque se vacunen ellos y quieren primero vacunen del río pero en el efecto entonces se ha vacunado porque como puedo saber si se ha vacunado pues bueno si usted no se ha vacunado ¿por qué le quiere vacunar a ti? pero claro Dios que es el Ministerio de Sociedad les impone que lo digan porque si no en su carrera de posicionamiento van a ser unos rebeldes y van a estar siempre condenados a barajo de todos como un mediquillo de nada ¿sabes? y si quieren ganas de ascender tiene que cumplir pues la bestia que controla el sistema sanitario pero ya nosotros no solo hierro y cáncer un ingeniero crón no descubre que las vacas que comían de pascos normados no tenían cáncer de mama el único cáncer que se quedaron las vacas pero las vacas que comían de pascos religiosos del metro de la altura con abonos de baía de Monsantos y trajeron a todos por la casa esos los narvas esos tres macorelementos resulta que no llevaban magnesio y copre como si llevan los del pasto del salvaje y las vacas por culpa de la otra de magnesio de cobre o que comían mamitis y cáncer de mama la mayoría de granjas de vacas dormiremos las vacas está viendo que en esa casa son marientes las chubres o que no es la importancia de la alimentación desmineralizada desnaturalizada los integrables el medulo refinado el azúcar refinado o azúcar y el panera en acoso el y el mineral la la melaza que hace que el espesor de que el azúcar es moreno que es simplemente una azúcar de caña deshidratado la melaza a donde va a los cerdos resulta que los cerdos comen mejor que nosotros resulta que los veterinarios que sabemos médicos de los cerdos tienen más conocimientos que los médicos de nutrición porque saben que debe que subir un animal en perfectas condiciones que es una granja que concrea inhumana que si no les dan todos los minerales de sabio y daninas y todo eso no supirá el relleno totalmente estamos viviendo en granjas sobre todo en las capitales tenemos que saber nuestra nutrición básica los médicos no saben lo que está en un veterinario que es como eso yo quiero un veterinario del médico mi hija que no es un veterinario la médica le digo hija que falta aparte que saben un veterinario nutrición esto ha ido aprendiendo porque le ha gustado pero aparte del sistema medicamentos que matan y creen el organizado otro libro los recomiendo no lo escribe cualquier loco lo escribe uno de los médicos investigadores más importantes que hay en el mundo director de la revista científica más importante que hay porque son 15.000 científicos que hay detrás de esta revista que se llama Coethrin Dinamarca todo loco trabaja todo el mundo 15.000 investigadores científicos independientes en lo que no está muy seguro pero no está aquí ese doctor ha hecho salir con ese tipo tan provocativo dedicamientos que hace que tiene el unicato y como las nutrientes farmacéuticas han corrompido el sistema de salud pero el prólogo lo hace un farmacólogo tampoco no es un agricultor cualquiera como yo un farmacólogo que se llama Ramón Laporte que es de farmacología de la Vallebrón y director del residuo de farmacología de Cataluña de la Vallebrón se ha cuidado de la Vallebrón dice que todo lo que dice que ese tipo es verdad no dice que no hagamos los medicamentos cuidado con los medicamentos no opináis medicamentos innecesariamente al médico no estáis forjando a dar medicamentos sin necesidad no queráis prolongar solo vuestra vida con medicamentos hay otras cosas de que adicio dieta todo eso porque si a un certo medicamento va a ser eso la cartera causa del muerte en Europa ya es el exceso de medicamentos que estamos tomando la cartera causa del muerte después de enfermedades coronarias incluso corazón y de cáncer y después ya vienen los defectos secundarios de medicamentos ese Ramón Laporte en su entrevista que lo publicó un día solo un periodo nunca más porque esto hay que preguntar ¿no? que ha cuidado con la esquina que nada más que el Sida cuidado con las drogas legales antidepresivas los antidepresivos de toda mucha gente que son más peligrosas que la cocaína y la arruina cuidado con el Meprazol tengo los tres más que se me quedaron más grabadas cuidado con el Meprazol que provoca osteoporosis son baje que 4.000 fracturas de férmula y cadera que hay en Cataluña son esas personas ya que ya han muchos años medicados no se les rompen los huesos que sea de gran se les rompen por la acidez que tiene en su cuerpo tantos medicamentos sacan álcea de los huesos para formar la acidez de la sangre que quedan los resucentes y si los huesos se funden con culpa de un Meprazol que el persona que toma un Meprazol se toma más de una pastilla o dos pero que dice mira para usted no es todo un Meprazol venga si un farmacólogo parroto que más percibe en Cataluña dice ni verlo se tiene que seguir recetando los señores llegan las nuevas elecciones catalanas donde estamos con la república catalana independiente y le tenemos un gran exagero de ese próximo gobierno de ese gobierno que inspira a ser independiente un hijo de un gran luchador socialista comín señor el doctor el doctor el doctor y lo primero que hace es nombrar director generador hospital de Cataluña a un director generando una empresa farmacéutica lo más antes de Europa que es el Máfio como podréis que ese director que viene de una gran empresa trabajando muchos años cuando está en sanidad que diga menos quimio como dice Javier Álvarez el doctor menos un reprazol que provoca osteoporosis menos una aspirina que provoca que autopsida no lo va a decir no va a recomendar esas recodicaciones a los hospitales verdad la persona que se ha dividido a mamado la industria farmacéutica la más fascista que hay en Europa junto con Bayer y más Sanofi desde donde viene ese director general de Cataluña es hereda ha cambiado el nombre de una empresa que se llama Joes que junto con Bayer y más es la que Hitler experimentó los campes en muchas sustancias químicas matando millones de personas aprendiendo luego a enfermarlas poquito a poco con medicamentos que luego salieron de ese gran saber químico esas tres grandes empresas no hay derecho de que estén nuestras manos estén las manos de estas mafias la salud nos ayuda si tienen algo bueno ahora no lo es sino que se repite cuántos medicamentos no han tenido que retirar por provocar inmediatamente infartos diabetes tengo un montón de otros miniales más graves tomándose de las crisis tenemos que hacerlo tenemos que divulgar esos temas y al pasar una gira de luz salimos y de pastillas para el hospital les agradezco que me sacaron una muerte casi segura por una malteración la intervención escher un flux los servicios de urgencias los diagnósticos son impecables en nuestra salida de un grupo de testos que era el trabajo por aquí, por la vena y la horta, en donde estén, y hoy en día se bloqueó del 95%, pero el fracaso de la medicina es el paquete de vacinas que me mandaron para casa para toda vida. Yo estaba con unas 50 acusaciones por minuto normal en reposo, todo y teniendo vacina de fecho, ¿no? Luego ha salido que o vacina de fecho no me iría, no me iría a la mala ocupación, ni problema, claro. Y se trata igual, y me ayudaron, o mínimo no morir en aquel momento, ¿no? Bueno, pues, no pude negociar con mi católogos, porque he negociado con mi hija, poco a poco, papá, tengo hierbas en los dos ángeles, está sin ningún medicamento, eso no quiere decir que vosotros lo podáis hacer, pero más a cinco años, estoy mejor aquí antes, espero de que en el año podáis decir, ahora estoy vivo, y ahora ya os digo, por favor, poco a poco, ir sacando medicación, cambiar de vida, la alimentación, una asignatura pendiente que tengo yo que no hago mucho beneficio, pero soy agricultor, digamos, una que picaba con la ley, no lo sé, pero caminando es muy bueno, la dieta es básica, no me lo he tratado, es que ahora me plantas, pero todo, yo te tengo mal, pero no soy mal, no vas a dar, pero tenía que trabajar con la pata, pero con un producto de bendición, con un producto de bendición demasiado barato para recitarlo, muchos de los tienes para cuatro meses, por uno de los meses, que nos falta, porque comemos todo desnaturalizado, el pan blanco de gasolina, en vez del pan negro de la tesla de la llana, tenemos que comer el pan negro, que se hace el lugar de llano, ¿qué hace un cerdo? Masticar todo el grano, se te da la harina y te da, nosotros no, el pan negro de la tesla de la llana, he hecho con cariño, con sedillas, con levadura madre, bien reposado, los panes hermosos, y que besas, que si te caen muchas veces, te matan, y también los solos de las ojeras flotan, y hay comida, y chicha, con un pan de esos, me lo he matado a la palma, una botona semana, el azúcar, ese colegio, pilla mucho magnesio, por eso se humedece, y se apelotona, sal marina, sal por mi vida, vender la sal marina auténtica, es que venden sal marina, ecológica, y no lo es, la refinada también, por orden de la OMS, que tu gobierno obedece ciegamente, por suerte hemos conseguido, ya que el supermercado, se me da lo demás, pero si tú te haces, si alguna esa minera, quiere ver, la sal, desecando toda la agua del mar, y vender tras el refinar, prohibido, ¿por qué? porque llevaba magnesio, y otros minerales, básicos, para no tener daques al corazón, no tener ansiedad, no tener calambre, no tener cales, las limias, problemas cerebrales, no sé si está hecho, con un programa maligno, de inducir a la gente, a lo refinado, o es de que a la gente, no le gusta lo blanco, no que el sabero maje la sal, y no se pegue, la pobolla de que ella, es que está húmeda esta sal, no, la azúcar igual, nos gusta blanco, transparente, no tenga el gusto, la miel, que tiene la retafla, no, nuestros costumbres, han ido cambiando, a lo blanco, que es lo que nos enferma, por parte, por eso tenemos que tomar, problemas de magnesio, porque se nos cuesta, tener una dieta perfecta, pero tomando problemas de magnesio, me encuentro más doble, y por suerte, a los dos años, cuando me volvía a dolar, la media que lo he hecho, fue una suerte, conocernos sobre el que veáis, que llamamos un cardiólogo extraordinario, director de trasplantes de corazón, durante 15 años, en San Pao, de Barcelona, que había dejado ya, las trasplantes, porque para él era un fracaso, ahora hay que hacer, el caso de pertenencia, que la reconstrucción, hay que curar de otra forma, conocía un maestro, de terapia de la polaridad, que cambió la vida, y a tú, que cambió la vida, sí, que cambió la vida, que saca un péndulo, y digo, ¿qué haces? Pero tú no eres un aliólogo normal, no, es que ahora te miraré, si tienes la chancla, que hay un corazón cerrado, igual me lo haces, pero, si vengo de casa, que tengo un libro, que está un poco loco, que también está con los temas, de los pétalos, y de historias, y de chamanes, voy a ayahuascas, y ahora, eso de que tengo, un ayahuasquero aquí, delante, no es duda, que hay un chancla cerrado, porque eso te duele, te da cosquillas por los pies, lo que era la polaridad, vengo unos tiranos de ricos, pasaba la mano sin tocarte, y se paraba en puntos, que bien, lo que se paraba, aquí no, son los puntos que a mí me duele, todos los duele algo, y aquí en los músculos, y los riñones, lo que se paraba, y cuando acabó, el treño, ¿qué se paraba, salí, porque te mataba con la mano, y me tenías un, 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 otro, lo aprendido, tú ni enseguida lo puedes aprender, esto no lo enseña, aquí en el mundo, y el teto me ha tirado como un loco, que aquí no es sacramiento, a ver, levátate, te duele, pues no, que raro, o sea, tú no tienes nada, tú tienes que no sabes, gestionar la impresión, las emociones que afectan mucho, no te dejes nunca tomar una intención, no, no, lo tomo, lo vuelvo a tomar, lo voy a tomar muchos años, lo voy a dejar, unos años antes de la máquina derecha, no te dejes nunca, y procura, que no te afecte las emociones, yo me acuerdo de ese libro, los cuatro acuerdos, del doctor Miguel Ruiz, sé impecable con las palabras, muestra, ¿eh? ¿qué es? no permite, sí, mucha teoría, pero tú, retes demasiado, no sé, yo, lo, 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 no te afecta nada personalmente, porque si te afecta nada al autor, algo es que tú también, tienes parte de culpa, y lo reclotes por interior, y no sabes reconocerlo, el reclutador, sí, reclutador, pero si consideras que el que te ofende, el que te insulta, el que discrepa, que afecta, es que no estás seguro de tus planteamientos, no es que tengas que tener orgullo, o que no te afecta nada, la otra es no hacer suposiciones, el mujer me engaña, mi hermano que se queda en casa, la otra me enfoca y me, y me tapo la bolsilla, que no me estén haciendo, que no me hagan los pensamientos, está generando que tu mujer se separe, que tu hermano te robe, porque si quiere, está muy intuciendo, la desconfianza ocasiona muy malos rollos, y la otra es, haz todo lo que puedas, para ti, cuídate con pano, ese ritmo, cuídate, primero sea un procedimiento a nivel económico, porque si tienes que ir a la territorialidad, ¿cómo van a ayudar a los demás? Mínimamente, no solo vivas tú, pero tienes que tener testimonios, y cuídate a tu salud, cuídate, tú eres tu mejor médico, y cuando estés bien, ayuda a los demás, que es el mayor de los planteamientos que hay en el mundo, pero este es el mayor de los planteamientos que hay en el mundo, a nuestro periodo de cuidado, en el tiempo, pero podemos hablar de la autoría, pero un pocatorismo, un pacto de feo, pero la satisfacción de ver a personas, pues que, ya voy a dar cuatro cosas que has dicho, que hoy no son días, que son las personas que no han transmitido ese conocimiento, sea científico, sea amor, sea pastores, sea lo que sea, la obligación de tener vosotros de transmitir, yo y vosotros, de transmitir a los demás, las experiencias que vosotros vivís, porque no solo se puede transmitir, porque tú vives, porque sabes que otro vivido que te merece mucha confianza, porque hay mucho rol, todo eso, De que transmitas una idea, muchas veces te ocurre un tema, porque yo he tenido vosotros veces fallos, de transmitir noticias, que te gustaban, que fuera así, pero esa realidad, esta es la que me gusta, y cuando te das cuenta, no lo he transmitido, un gobierno militar, te sientes malo, hay que estar muy seguro, de lo que transmitimos también, y todo, a pesar de todo lo que nos dibujamos, le digo perdón, y ya está, se reconoce, eso que, hay tanto que hacer, ahora y siempre, para poder ir hacia un punto, lo mejor, no sé, lo debemos inventar nosotros, no lo van a inventar, ni socialistas, ni de Perú, ni Podemos, ni Podemos, ni nada, lo van a tener que tener de todos, en todos los grupos políticos, sindicados, hay gente buena, por las estructuras que hemos creado, no hay enfermas, la pirámide del poder, en todos los organismos de poder, la pirámide del poder, presidente de un partido, sindicado, bueno, el PT manda más que todos, y Dios tiene que trabajo, ¿no? ese ego, y Dios tiene que ser, esa enta, y Dios tiene que ser, bueno, cualquier nombre es, el Jodi, o el señor, lo que podemos, o el señor, bueno, yo, hay que ver, unos más que otros, se proceden, y Dios sabe, si no somos nada, no somos todo, todos somos, todos, todos, pero cuando ves esa chulería, dices, madre mía, más sabes, más sabes que no sabes nada, porque se quedan las puertas, pues qué importante, sí, o no, cómo puedes enorgullecerte, de tener, tan querida de poder, la persona con mucho poder, tiene que ser la más humilde, porque no necesita, utilizar el poder, necesita utilizar el competimiento, en cambio, pues estés donde estés, quieres poder para qué, quieres poder ser más humilde, porque los que están abajo, son muy humildes con flexidad, tú tienes que ser mucho más que ellos, para entroncar, para empatizar con ellos, no, de qué van a seguirte, de qué van a hacer cosas que tú planteas, si te eres un chulo, eso lo que provoca la desmovilización, yo te lo haré yo tranquilo, el paternalismo del papá Estado, del papá ayuntamiento, qué va, hombre, si no podéis hacer nada solos, nosotros, el día a día, es lo que vamos a hacer, el cambio, y el comunismo se ha agotado, el capitalismo está agotándose ahora, ¿qué es mozándose? dirá, pues no lo sabemos, lo que tenemos que ver entre todos, pero sobre todo es, la economía del bien común, que le ayudará a los demás, o que le ayudará a los mismos, yo cuando empecé a regalarme unas plantas de estrella, que todas las primeras, que me abrieron a ese mundo, me regalaron tanto saber, de otras plantas que me llegaban, porque regalaban la estrella, y yo te vengo, pues sabía que la regalaba, porque no sabía que la regalaba, pues vivía de otras cosas, entonces las de chudas, y me dicen, por la planta, sé que regalas plantas, yo te regalbo esa, y no una planta solo, sino el conocimiento de utilidad, de la planta, que yo tenía ni idea, cuando das, recibes mucho más, y tal, no, que la persona, tú puedas darlo, pero, como se fue regalado, con otros bien, pero, el efecto que está, sin liberar a quien, organizar, de vez, la unidad, que yo tenía, pero, de vez, la unidad, y me ha devuelto, cien veces, el más de conocimiento, de lo que tenía, que me ha cambiado, era un tipo salvaje, y como tantos, cogeando, con nosotros, con unas botellas, unos calaveras, y de grandes, y creía que esto era la perfección, el progreso, porque, había aprendido, a utilizar, la medicina, y un tóxico justo, y que, en un parrón, a matar a la carne, y con un solo de gana, y, pero, cuando pensamos, la acción agroalética, es la espectrometría, pero, si, estás saliendo, la porquería, que yo lo hacía, y, ya tenemos, los 30 días de seguridad, estás saliendo, lleno de eso, porque, en Alemania, ya dicen que no se puede exportar, ah, en Alemania, sale la porquería, que yo, sulfato, y ellos no quieren, que vaya un perrello residuo, con lo que es un parado, de forma correcta, pues, pues, entiendes, afrodobos, ¿no? Los alemanes, no quieren, los antidepresivos, quieren tratarse con el hiperico, que les enviamos, en equipa de arriba, ¿no? El 80% de depresión, es alemanes, se trata con hiperico, la porquería, ¿cuál? Y aquí, nosotros, tenemos que tratar, con el hiperico, entonces, cuando hay discusiones, te llevan un momento, ya está, tíos, vamos a hacer, lo que tenemos que hacer, y si esto ofende, a la base, ¿no? ¿no es cierto? Pero si creen, ¿no? ¿vale? Lo siento. Si hagan un delito, cuando le estoy diciendo aquí, lo que había hecho mismo, en el delito de mixto se vuelve, si alguien se siente ofendido, es hijo, es hijo, es comuniado, es provocando un daño, que me denuncie, de momento, solo te lo he denuncia, por sellar un campo de transgénitos, llevarlo delante del gobierno civil, hacer una ocupación salvaje, ni dentro, porque salvaje, porque se ve que eran sí, ¿no? Era un momento de, las leyes antitrarroristas, y a ver, ocupar una regulación del gobierno, imagínate, pero, no nos hacían caso, estamos defendiendo la prohibición de un país transgénico, que provocaba resistencia a los antipióticos en humanos, y que hacía dos años, que en el origen de la bestia, en Estados Unidos, ya se había prohibido, y aquí en España, se seguía consumiendo, y produciendo, nos segamos un campo de experimentación, de esa ingenta, no partís, un tozo, y todo, lo llevamos alante del gobierno civil, queríamos meterle el fuego, aquello para quemarlo, y que fuera una foto de la prensa que había allí, y los ecologistas deconen la acción, que no, que esto es contaminar el fuego, el petróleo, pues que no hagas la foto, y los periodistas, a veces hacéis algo, porque esto aquí no hay chicha, no hay foto, pues no, me llamaron a la coloquista, hace 11 años, como ahora, y no tenías sensibilidad, que viene a ellos, pues bueno, si me ocurre, pues vamos a hacer un encierro, hay mujeres, niños con patín, como bien, digo, pues vamos a entrar, no te preocupes, tengo un papel, que no le da nada, queremos entregar ese gobierno, o el gobierno, que no le da a un gobierno, o el Estado, le da a un gobierno, o cualquier otra autoridad, bueno, voy a pedir permiso, a ver si puede pasar, entregarse a un gobierno, va a pedir permiso, y dice que sí, cuando abre la puerta, le pongo el pie en la puerta, ya no se entierro, entonces pues, entran los 25, 30 personas, con 10 mujeres para dentro, y nos decimos, y tres horas de encierro, los balcones, los gobiernos civiles, eran nuestros, con todas las pancarlas, y quedó, y al lomo dentro de toda España, aquella pequeña acción, pero el policía de puerta, quedó detrás, para ir a abrir la puerta, no puedo hacer nada, al cabo de un año y medio, que era como va la justicia, le doy para la citación, diciendo, no, la denuncia, de haber hecho daño, o guardia pidió de puerta, me pedía 5 años de cárcel, 50.000 euros de puerta, por los tallos, le hice, le inutilizé el dedo, el índice, y ya no podía hacer uso, de haber podido fuego, o guardia. En la primera que hubiera, un año después, imagináis la denuncia, al cabo de un año y medio, ya no sabía ni donde venía, que la denuncia, son esos momentos, que no he hecho una, y me lo traía, una de la chicha, para que me denuncia, y me lo traía, un poco, lo traía muy suave, y no sé, y no sé, y no sé, bueno, pues, cuando hay ruido, pedimos que lleven, las cámaras de seguridad, a ver si yo, realmente, leía, le dije una llave de judo, que le corté, lo brava, y, 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 y las cámaras de seguridad grabaron todo aquello pero se negaron a llevar el primer juicio pedíamos un informe forense también se había dañado ese dedo por alguna otra ocasión también nos negaron un informe forense de un año de 200 mil edades la que este obvio no tenía médico se tal que le condena 50 años de cárcel pero recobrimos y por eso le trae cárcel ya no decía que el provincial abrazaron dos meses alegamos indefensión quedamos imágenes quedamos un informe forense y llegó y a los daños se lo había hecho un año antes el montaje y las cámaras de seguridad pierden como queda detrás ni todo como era decir absolución del deslizzo del estado de la opinión pública y me condenan seis meses por desobediencia de la opinión claro que desobediencia de la opinión y la de repente te haga falta seis meses que lo compré pero si te das una mancha del expediente que pueden acusarme de delincuente por eso no porque esto está todo en las sentencias y en todos los grupos o sea es que has explicado para todos los dios no puedes comprobar cualquiera yo también y en todos los dios yo creo que ahora ya estoy limpio y puedo decir ah no ahora tengo pendiente el juicio para la maribana teníamos una serie de plantas que te da la maribana en nuestro vivero por encargo de auto-remoción porque cuando hay personas que tienen un cáncer terminal que tienen un tumor generado de manja de páncreas de pulmón que son los más graves la maribana ayuda tanto que a veces puede ser tanto más docente que la propia niño que nada completamente con aquellos es extraordinaria habíamos visto casos de niños de clínicos que podían vivir en la escuela con 200 conclusiones que con una gotita de maribana que un gatito los padres también pero con una gotita de maribana ya no tiene nada ya puede tener nada niñas con tumores cerebrales le daban meses de vida y que ahora ya llevan unos 3-4 años de ser feliz y tan felices uno primero tiene otros conceptos de hipotipo emocional se convierten las plantas para que no se la piel a veces aquí no funciona pues todos los niños y pacianos pues el padre y el viejo digo que también o decir hasta ahí tarde he venido ellos tienen la maribana les di unos botecitos de aceite de oliva con la entrada de maribana y a los de ese ya venían con los niños curaditos de un tumor cerebral y eso de donde lo habéis sacado Marcol Guzmán el gran biólogo de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de Madrid está harto de pedirle por favor se me estigue clienteamente el uso de la maribana terapéutica para curar cánceres mucho mejor que Fonquibio Epilepsia es que no es el cútil pero es un compañero compañero porque ahora ya nos conocemos y es colaborador de nuestro ¿no? curar es que no es el cútil y fue con maribana parece imposible pero pues hay un testimonio luego de la interrupción y vosotros podéis contactar con él pero en todos esos casos no tenemos que arriesgar no es cultivar maribana para personas que cuando las exigirán no tienen tiempo de matar no es tiempo de matar si te viene en octubre como era la interrupción te la van a matar las recogerás en septiembre del año siguiente y pues teníamos una reserva la tengo más igual la policía muchas veces viniera a buscar también para sus familiares no se resguarda pero un día ya leemos la nieta una cabecita de tres años y era un saldo de mucha gente y a comer en los talleres y medio hora no la encontramos esto había hecho la llamada se ha ahogado una balsa que está bien protegida la misma la ha pasado por la de un dedito mozos, bomberos de allí bueno todas las 30 personas buscándolas y entraron en un indanado de la maribana para si estaba para ahí escondida mozos y mucha gente que tenía desidantes y cuando salen de allí de allí no están pero es que ahora mucha gente ha visto que nosotros veíamos que tiene unas maribana y si no te denunciamos pues nos van a denunciar a nosotros la gente tenía esa sensación que ha elaborado es lo que quería pero si no hay conflicto no hay solución no había un ex guardia civil que ahora es muso y ahora lo veían nervioso afuera y luego cuando salían o denunciar vosotros o denunciar o denunciar bueno pero ahora estoy considerando ya en día de obvicio ahí acaba todo el periodo de instrucción y también soy un imputado si soy un imputado me pueden pegar en un campo público pero a cuatro imputados la han pedido en campaña electoral no soy condenado y si estuviera condenado pues bueno quizá habría una excusa durante unos años mientras tuviera accidentes para no que se han morro pero mis argumentos son estos me arriesgo a cumplir una maribana otra vez este año coincidente esto quiere decir agravamiento del juicio que me ha salido porque hay niños que tenemos que saludar abuelos que están padeciendo como diablos cuando con marihuana serían felices no porque se como crece mi madre de los 85 93 años a partir de unictos con mucho dolor que lo pánico todo el lado izquierdo quieren sufrir 4-5 de inflamatorios 4-5 de calmantes al día un hígado destrozado un rendimiento terrible decidimos que va marinesio todo un tubo todo hace capitas rápido limpio de los momentos que vendíamos estas cosas que hemos hecho un año y marihuana pues que también empezamos a saberlo estamos subiendo cuantas 2 cuantas 6 8 10 5 pero no meto lo que trabaja de 100 10 12 14 18 18 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 a la forma y demás, esto ocurre con todo el mundo, más allá de nuestras posibilidades nos podemos llegar, pero esos ocho años que nos temíamos por cuatro o cinco, que serían difíciles como consecuencia secuelas y desdictos, nos funcionamos con tantas, que para la circulación un poquito, magnesio y marihuana, hice un platico en mi web, en mi web, la web de la marihuana es magnesio, venga por allí con una hacha y muchas marihuana detrás, no es un quimar, pero ella tenía diez plantas de marihuana, para poner cosas que todo el mundo pasaba de trabajo, ya que había una buena, que tenía de nada, no dirías que yo, como soy la mayor a mi no me van a meter y me van a meter en la caja, que sube, que sube, que sube, no lo lo digo. Bueno, a los niños, los jóvenes, me dijeron, ya está haciendo apología de de la droga. A los niños, a los jóvenes, estéis aquí. Si no habéis cumplido 18 o 20 años, no uséis la marihuana. Por un motivo, no es porque os pueda matar, sino que os va a provocar un crecimiento de nuestro cerebro, pero con deficiencia para generar a vosotros mismos vuestra marihuana. El cerebro fabrica endocannabinoides. El cerebro detecta una necesidad. Si un joven hace abuso de la marihuana hasta los 20 años, pero hasta que se llegue a formar todo un cuerpo, todo un cerebro, hagamos un pequeño doble de la vez, a un doble, tendrás que tomar tu picillo, tendrás que tomar aceite de marihuana. Si dejas tu cuerpo tranquilo de marihuana, durante el 20 años, podrás tomar incluso nivel recreativo, porque ya no te afectará, porque tu capacidad de hacer marihuana con el cerebro ya tendrás desarrollada. O sea, que recicamos la que os jóvenes. Si la marihuana fuera legal, los padres tienen un dedico, mira, vamos a llevar eso para el abuelo, para el abuelo, para el mar, para el mar, para el mar. Eso cuando seas mayor puedes tomarlo. Si quieres tomar un día, pero no lo sé, porque luego van a tener una deficiencia en tu cerebro que no va a saber generar calmantes naturales por tu propio hijo. Eso es lo que aprendemos de estos grandes biólogos. Más de 200 estudios publicados que son fundidos en la investigación de marihuana y cáncer, marihuana y epilepsia, marihuana, y es que no es el motivo. Lo tenemos en Madrid, especial. Hay que hablar de esta gente. En Valería, en la primera charla, preciosa, que está grabada, que usted es mídia o menor que un man, en feria, alimentación y salud, pues habrá ese libro. ¿Cómo se explica a esta gente? De las grandes propiedades a más, de que por eso está prohibida. Porque si no estuviera prohibida, todo el mundo podría hacer un uso normal, sin que yo tuviera que utilizarle a cultivar a los demás. Bueno, dicho esto, podemos afundar más en todo lo malos que son nosotros. No creo que vale más entrar en positivo, en hablar de las plantas. Si no sabemos funcionar nuestra adicción a la comida, agua de besos, colesterol, diabetes, por culpa de esa comida en exceso, o preciada, o lácteos, o lácteos. Me han explicado que Miguel Porta, otro investigador clínico de la Universidad de Barcelona Autónoma, 5.000 personas encostadas, 5.000 que toman leche, 5.000 que no lo toman, 5 veces más de cáncer de páncreas, que toman leche, que los que no lo toman. Estudios preliminares, pero este año ha venido a la feria también, porque este Miguel Porta también está estudiando mucho el efecto de los tóxicos de la alimentación, de cómo están provocando muchas enfermedades de estas hoy en día raras. Los 20 últimos años, según este doctor Enrique Costa Mercher, vacunas en la universidad de suprítica, han nacido 3.000.000 de niños con enfermedades de bragas, que nunca existían antes. Antes de que hubiera esta ciencia química tan potente en la universidad de suprítica, nunca está desprenderada. Yo no sé qué son. Cada día más de un tener de bragas. 3.000.000, 150.000 al año. Y nos hacen que en cuento, en cuento, pariativos, antiinflamatóricos, tus diamantes, y protisosas. M다 non. Hombre, algo está no teniendo mal, ¿no? Si cambiar prácticamente nuestra habitación, ¿alas de que darían ese vibrancio de bocos, de buenos, tanta carne roja, poca, de buena, escaldito? Nuestro cuerpo cambia. Si hacemos algun ayuno, nuestro trabajo cambia, pero de una forma intrashinante. 5 días, 5 días, 5 días, un día, una noche, Y ahora me voy a desnumar dos o desnumar muy poco. Cuando ya era mediodía, me comía un poco con mi mujer y por la noche una manzana y nada más. Si no haces muchos defectos, si no eres joven, necesitamos tampoco. Si no comes mucho, no gastas energía para digerir. Y me estoy realmente loco, ¿cómo puede ser que no va a hacer más rápido con lo que poco que como? Porque, ¿cómo no gastas para digerir ni para depurar? Necesito menos energía. Y pasamos de más aglomerce, de lo poco que poco. Por la energía que hay con la medalla, que a veces sabe que todos ponemos la alcalde con las chacas. No sé, es un misterio. Pero si hacemos agua aquí, que es más sentido, un poquito después. Cinco días de ayuno, por favor. Porque estoy un poquito, un poquito pronto. Yo lo probé con agua de mar diluida, de una huelga que hicimos para los magnéticos durante el panamito de Cataluña. Fue extraordinaria. Aquí hay un poquito de tiempo de seguridad. Y más lúcido nunca. Este año yo vuelvo a hacer con lo mismo. Este año me he metido un subidón de la presión. Cuando estaba el segundo día, me he metido algo de mar. El agua de mar, para poder regular la presión. Pero era todo medio de la siana. Pero el día solo me había agua. Entonces, bajé solo a caudas. Vegetales separadas. También perdí cinco kilos. Pero lo pasé un poquito más o dos millones de días. Entonces, los otros cinco días que he hecho de la beta y una, este año, solo con un caldo de mercurio. He perdido tres kilos más. Cada día tengo más despertativos. Claro, básicamente. Como al principio, cuando empiezan los tres es muy ráfidos. Pues, como encuentro ahora, no he encontrado nunca. 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 Yo, como menos, que... Porque si estaba teniendo que sin comer, ¿cómo no voy a estar en el cenar? Porque el cenar es la peor comida que podemos hacer. Que salió no. Mi comida es la peor. Un buen almohar. El almohar como no sé qué. Comer y cenar como... Bueno, pues, con esto... A pesar de todo, no lo soluciono porque tengo demasiado. ¿Qué pandemia me puede dar? Bueno, vamos a pasar a la farmacia natural, de la que se extraen muchos medicamentos y los perdientes. Esta es una disciplinaje de la visita que haremos cada sábado. De diez a dos en la tarde. De la saturita. En la tarde tenemos unos talleres de pequeño poste para acabar de formar personas. Y ya no vuelve a ser todo un día. Hacemos dos horas de identificación de plantas. Muchas de ellas te han preso. Las tengo por aquí. Las tengo unas vueltas. Las tengo por aquí. Claro que sí. No está complicada la cosa. Este libro... Esta lo que yo le he recargado antes. Son plantas que tenéis por aquí. Las que les enseñamos a acabar identificarlas aquí. Luego, algunas de las que hemos incorporado un producto como yo. Que es el mastemia para la diabetes en protección y evolución. Estar en chove. Batería para las... Batería para las... Batería para las... Batería para las sueltas. Y otras que hemos colocado. Luego, dos horas. De donde podemos hacer a continuación. De preguntas. Con explicación de casos. Que yo te he explicado para aquellos que queráis compartir. Lo que yo he comprado a vosotros. Según que hay personas que quieren compartir también en la web. Pero hay que han entendido con su sistema. Y no es que el que sea. De esta manera. Mis ligas o prendemos todo. Aquí es una imagen conmigo. Que... Que se quedaron bien, estaba rojo. Porque. No quería ponerle a mi negocio. Y me hubo plantas, hubo plantas, hubo plantas. Y yo se la seguido. Siempre está en la pelea. Pero yo. Y ahora también. Esto es una buena técnica. También. Podemos vivir. No, no. Yo me he ido al Perú. A la zona. Y me hicieron rechamento. Y yo había otro tipo de calaciones. más espirituales, más emocionales sobre todo lo basado en las ramas y alimentación, sí, pero si además hay enfermedades del alma y esto está todo eran años que yo intentaba acladecerle esos temas y cuando me encuentro un carriero que también estaba con un perro, empezaba con un casco y con un mar haz lo que quieras pero ya no me ayuda para nada ni y se ha montado aparte que hay unas abuelas así para hacer sus cosas no le quiere montar un perro de hacer que sea lo barato pero fuera ahí en el campo y él ya fue su vida y yo no he estado peleando que si, porque no sigue lo que ha hecho y él porque yo no hago, no le hago caso resulta que estamos reproduciendo el mismo programa que yo reproducía con mi padre obligándole a ir a la agricultura química rápido yo era fanático de la cultura química y mi padre me dijo que esto lo va a pasar a todos y siempre enfrentados y hasta que un día muere muy joven y me lo llevo a la casa muerta con el infarto que me hayan lleno de un mercado de radio arrancándole un abrazo que nunca le había podido hacer en vida porque siempre están peleados porque siempre están peleados yo estaba reconeciendo conmigo otra vez pero al revés no, es un piquete bien que va a la agricultura totalmente cológicamente pero el que dijo que aquí nos va a fallar algo y nos vamos a quedar sin poder pagar porque no tenemos asalariadas para pagar tengo tanto miedo ver el libro que había poco ¿por qué días? y el día que rimo la ciudad de México resulta que fue el mismo día que murió mi padre el mismo mes a la misma edad y yo tenía 22 años que murió mi padre y mi hijo tenía 22 años cuando me murió mi padre no sea casualidad dos compañeros de vida de descodificación le estaba a punto de operarle pero le preguntaban eso ¿cuándo voy a tu padre? pues en agosto era julio ¿cuántos años tenía 64? ¿63? seguro pues sí había pasado tantos años no sé si todo eso lo que pasa que estas fechas que no tenían que morarse pero se aboran la ley de tu madre ¿no? tenía que saber lo exacto para definir si tu padre murió de impacto por eso tú también tienes mucho riesgo y a ver qué errores cometía él qué errores cometes tú y todo eso bueno pues tienes que aclarar así llamo mi madre y me di mamá papá murió los 64 no el no los 63 como tú papá murió en agosto ¿qué día de agosto? no 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 creo que yo que día de agosto y se ponen en agosto y se ponen en agosto ¡uy! ¡yo cazo! de agosto por siempre que podemos morar. No ocurre lo que ocurre, ya está, ya está en paz. Todos tenemos que morir un día, ¿no? Pero como mínimo yo quería ir paz, yo también sé que era en paz. Por lo menos yo he hecho unos pares. Cuesta, ¿eh? Yo también tengo pares y yo sabéis que era uno de los pares que me podía afectar, el que también me estaba afectando. Pero creo que mi padre, donde esté, ha dicho que el médico ha hablado del trámico. Aprende. A comportarte. Porque en la quinta hace mucho, hace quitar tú. Bueno, no sé si algún día lo podemos comprobar, pero el señor ha dicho que el señor ha dicho que el señor ha dicho que sí, yo tengo despertado en otro tiempo a mi versión, voy a conectar con mi padre. Uff, soy muy cerrado, no he llegado conectando a todo. No sé, uff. Pero bueno, el médico está en esos días, que yo no quería. Y ahora él intenta ganarse una vida, pues, me ha dado un contacto, haciendo eso. No sé. No sé. Le vi un bosque salvaje, sin destre, creado en la casa, en los metros más contagiados en nuestra casa, con unos años de virtud, salvaje. Y de aquí para esta parte de aquí, tan dañada por la química, vamos a poner de todos los dos águas que hay en el bosque, frutales, salvajes, plantas, y la panca, no está dando al lado de esa parte, está dando a la palabra, que es el baquita, a la palabra. Hay los libros pedrados que había instalado, donde hay libros de todo tipo. Le pasa, porque le dan la panca, que te dan ahí, bien espesa, como si fuera un bosque. Venga, venga a ti, haz lo que puedas, disfrutas viendo diversidad que hay en el espacio, te vas tocando así, y se va quedando solo, sin podar, sin cultivar, sin nada. No recoges tanto, no, porque lo que recoges es algo y lo disfrutas. La esteria fue la manta que me abrió los ojos cuando se tema, porque la esteria fue la manta que me abrió la manta que puede jugar en la vida, y es la que me emociona en los perros, pero la tibia que me llegó. El trabajo que mata puede ser un regalo. Bueno, le pongan la esteria que no sobre, que puede matar. No lo pueden poner, porque no, 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 se dice que no lo que cura, pero el trabajo que mata se puede vender con la etiqueta y luego la canación, y la esteria que cura no podéis venderla, no podemos venderla. Eh, ya, mejor tema, no podemos venderla. No, planta sí, la podéis plantar, porque la planta se puede plantar, no hay que plantar planta y vender plantas. No podemos venderla, a la ojo de la esteria va a tomar la diáloga. A la ojo de la diáloga, a la diáloga, a la diáloga. No se va a pasar como el hijo de patria. No va a pasar como el hijo de patria. No se vea bien. No se vea bien. la generalidad de los expedientes sancionadores dijimos que no variamos caso no pagaríamos las sanciones y querían lo que tenga que hacer al cabo de los años prescribieron unos 6 ya se creyeron ¿cómo se van a creer? no sois incapaces de cambiar la ley pero lo mínimo tuvieron la dignidad de no avasallarnos con la denuncia que habían presentado en Valencia están expiando a tomar que tienen estéril en Valencia es un gobierno aparte no se va a ser en Alemania del mundo no se atreve aunque tenemos un director general que es de Sanofi tenemos un gobierno aparte no se atreve faltamos que ahora hay que apartar pero pues a ver se la prohíben de todo pues la tendencia que es apartada y observar si os queréis que tenéis que tenéis que tenerla ya está ahí hay una estrategia que es que esté bien y después de que habéis yo ahí está quieto antes caéis vosotros la revolución si queréis en una parte podéis hacer a filtros esta es la revolución pacífica pública y no que era la impuesta por el sistema revolucion como en la milusa de China ¿cómo acaban todas las revoluciones? no nada porque son impuestas las revoluciones que nosotros tenemos que ir en la milusa de nuestras vidas todos que van a quedar para siempre no nos van a volar nunca de nuestras cabezas de nuestra transmisión de nuestros hijos de nuestros nietos muchas veces hay parejas con grupos jóvenes que hay niños de 200 años que se matan tres o cuatro años de aquí que no van a contar porque ellas son niños despiertos madres ya conectan rápidamente a morotan morotan que hay una manera de otras cosas que dice la otra parte prohibida con nuestro querido gobierno si se acaban los vento alites con esa planta todas las alergias prácticamente se ponen con esa planta y ahora el Catedral de Endocrinología de la Revisión de Murcia asegura en sus estudios que el 54% de intolerancias alimentarias que no son alergias están ocasionadas por una alente cubierta al pescado esa planta es una bestia para oler el pescado en una semana o dos puedes volver al pescado sin que te dé ningún problema porque el Arisán que es de un sonido tan peligroso que te dice que hay que congelar o cocer para matarlo antes de cocerlo no hace falta no maceras unas horas con esa hoja y muere la Universidad de Granada y ha determinado que esto es así hay unas horas de maceración de pescado lleno de Arisán aunque la mesía siguiente está muerto todo pero si citas entrando en tu cuerpo y te provoca saber que tan terrible el pescado en unas semanas de infusiones se ha resuelto para siempre y los médicos dicen que es a perpetuidad de saber lo que se hace mentira o frida hay musicas de servidos de pedida hay para todo bajo marca una cosita pero claro uno quiere comprar no pagar no hay todo uno que a los semillones veréis como con 500 plantas de pedida para todo la venta todo el hogar es muy tentado a los antihistamínicos pero si los antihistamínicos funcionan bien pero si no funciona bien del todo hay mucha gente secundaria pero es la franca que no puede que no puede que no es los chavos que son los chicos los chavos los chavos los chavos los chavos los chavos les llevan hace años a ellos para tenemos todos los combustibles y vamos a las estrellas y por qué lo trita que saben que era por el sabor por el color por el rojo resulta que era por las propiedades que tiene para evitar problemas de la pesca como ellos comen muchas las caras se trató descoberto milenariamente ya no y lo están juntando lo están corrigiendo para que lo llegue los brotimientos o que le haga esto tiene un nombre no digan esa palabra que aceites porque no digan la lección de gremontiana cuando estaba los primeros años regalando ascemias para la mesía de verdad esto de las cebias le digo un paraguayo que son las cebias originarias de paraguayo y le digo buenas cosas para ti la mamá y bueno para agradecerte que nos estáis haciendo se que regalarás la esterna y carregamos otro tesoro que no se nada es coloquial de la mamá allí no tenemos que envir un 50.000 por ciento para tratarnos de cáncer no hay la seguridad social que hay que no es originaria que no es que no es fácil allí si usuramos la plata no nos morimos pero si usuráis en cambio con las matas sí entonces no tenemos otra opción a muchas personas si usuramos con cáncer que es una palabra maldita no que no se puede llamar la decadir esa planta y llega al cabo tres meses sube una persona de un periodista carlos izquierda que luego fue tres días que luego se le hagan con cáncer de pecho inoperable suele toco de una tropa de la boca que le recomendó caranchoe que a los tres meses se creen operar porque había lo dicho que cuando te tiene que no ocurren el tumor abren no hay heredices no hay ganchos afectados no hace no carajo hace moto quimio para casa no puede ser sí sí pues sí no es el primero operando hasta que lo dio el quimio de bajar mucho lo vias de mucha magnitud grado 4 señores pero el tumor no es el cáncer pero que salen tumores el cáncer que es hay que buscarlo alimentario emocional fumar como mucho trabajar en empresa de amianto hay muchas causas cuando la causa dedicamos los tumores ya no saben pero si hay los tumores claro o hay que operar o hay que irradiar o hay que irradiar o hay que también complementar con plantas porque de esa forma no nos debemos decir no alquimio porque aún no lo sabemos sabemos que alquimio tiene un poca efectividad según los estudios que hay en Estados Unidos y en Australia si alguien tiene dudas nos pueden enviar los estudios solo la supervivencia a más de 5 años es un 2% gracias al alquimio todo lo demás que sobreviven es por otros cambios que han hecho en sus vidas desde esto Dios lo lleve en la universidad de medicina son las plantas que ayudan a poner menos clima menos clima secundaria y a pasos y a pasos bueno pues gracias a Dios a las plantas están dando muchas alegrías muchas personas y si lo combina con todo y más la limitación bien emocional tranquilidad y buenos alimentos de Dios que todo el mundo sabe ha sido una suerte el cáncer no es una enfermedad que tiene un médico Andreas Borges que es un millón precioso pero que no es aconsejable para aquellos que aún se están tomando química porque van a desaparir y yo no estoy tan seguro de eso sino que creo que la conveniencia de compatibilizar la medicina actual de momento hasta que no haya estudiado de que es innecesario la quimio porque la quimio mata que no mata la quimio una señora con 15 años de interacciones de quimios y radios le dan una sentencia que le dan un mes de vida que le dan 5 años y vive con las presidencias ni la quimio la ha matado ¿verdad? vamos no es verdad hizo un cambio cuando se creó que iba a morir se lo tomó un sorrido con cama que se lo tomó el último día de su vida mandado a la mamá un poquito eso que te pasa unos días y no me muero pero que tiene miedo la muerte y no lo quiere vivir esos últimos días como preciosos porque que se me acaban se muere antes de un plato que le dan un plato y no hay estudios que dicen que te inyectan un pleno placebo o un medicamento que mete la prueba muy fuerte y la mujer que eran mujeres la mujer no sabe si le dan placebo o le dan pibia y resulta que les cae un pelo le salen muchas veces la boca y les caen las uñas igual a los que le dan placebo no le dan un medicamento fortísimo es más el miedo a la muerte el miedo al quimio el miedo al dolor por favor que hay un un gran médico que en Valencia se llama Ángel Escudero pero es mío que la tiene sin anestesia yo ya me he matado un nervio dos nervios de la muerte sin anestesia y una vez estaba así pinchado como puede ser que cuando te concentras por ayuda del dentista que es discípulo del accidente y en un momento que empieza a hablar y el dolor se acaba nadie tiene miedo a ganas somos inventibles si queremos y aunque moramos nunca morimos podemos también se ha dejado que no no es que por los deberes pero ya podemos y ya este el son científicamente demostrado que la resurrección es científicamente posible 4.000 niños estudiados de 4 o 5 años que recuerdan su vida anterior que estaban allí casualmente cuando todos nacen renacen otra vez al lugar de donde habían estado niños pequeños que recuerdan como allí nos nacieron yo me he vivido allí papá como me he disfrutado aquí no no allí yo me he vivido un papá allí dentro entonces ahí adentro papá yo allí es que eres mi hermano es que eres mi hermano es 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 mi hermano entrar en aquella casa con ese doctor y comprobaría ese niño tenía razón sin haber entrado en aquella casa que sentiría lo que había dentro de la casa es imposible 4.000 niños ya tiene ya ha costado hace cuantos años de recorreros y testimonios ya habrá ese doctor ese cardiólogo o está traduciendo que al español pero es el libro para el doctor de la vida a los hombres se generó sin miedo a nada ¿vale? aquí me detengo siempre un pedo más porque es la palabra madrita que no lo es la palabra de ti la canta hay un doctor matemático en la universidad de Madrid no sexual que ha inventado un sistema para parar el cálculo a través del cálculo matemático ha descubierto que el crecimiento del tumor es igual al crecimiento del pleno humano y del vientre normal que es igual al crecimiento del universo que se está expandiendo claro idéntico matemáticamente demostrado que es igual a la progresión que hace congelar un rígido son movimientos creyimientos de vida universales extraordinarios los que no tenemos que percibir como un rígido no me aviso la física intenta vivir transformándose las células en cancelosas a la agresión que nos está tratando en nuestro cuerpo emocional alimentario o en el geopatológico o cualquier otra vida son células de vida células que hacen un reticimiento igual que el estilo humano no hay que temer no hay que odiar no hay que atrecarlo entregar que ese gato se resuelve los quibios las plantas las piedras yo he visto tumores que parten punta que al pecho con fotos y visuales llevados a una banda que se ha llamado un truco que se llama Teresa Hire que está en Nicaragua la banda que está en Nicaragua que ha introducido el consumo de agua de mar en todos son seis mil personas que llevan como médicas de familia y va las flores de mar con todo eso con el cura con el arabás y con la filosofía de Hammond habéis oído hablar de Hammond ese médico de mar que en la origen del cáncer y de otras enfermedades siempre está en un conflicto emocional ¿cierto? o más o menos en un conflicto ¿cuántos abuelos mueren de accidente cuando les hace falta se tienen 20-30 tumores que no estaban en un lugar crítico porque está el policía que ahorita es un lado cerebrado y esos tumores se han enquistado después de haber provocado un aumento con un aumento con intoxicación con fumado se revisa si hacen tú haces cálpeos y se guirá y están aquí y se enquistan y nunca más se activan pero si lo habían visto esos tumores se han enquistado y se lo habían disfrutado pues hay tumores no hay dolor de cada tres tiempos tipos de cáncer, solo hay uno que es malo. Pero los tres se tratan igual. No lo tengo yo, los médicos, todos los aplicados. Pero como no saben distinguir entre los buenos y los malos, lo tratan todos igual. Entonces resulta que aquellos que no eran malos, si les maten demasiado aquí, biografía de terapia, puede que venene aquel cuerpo y genere un cáncer maligno a posteriori al cabo de unos años. ¿Vosotros creéis que no hay posibilidad de saber cuál de esos dos cánceres no son médicos? No me digáis que no lo sabéis, porque hoy en día se puede hacer un niño con un gen de una medusa y hacerlo fluorescente, ¿no? Sí, sí, se les presentaría con los venos humanos una gen de medusas. Cualquier agarración extraordinaria e imposible se puede hacer. El técnico hoy en día no ha llegado nunca al final. Pero que no me digan que no pueden solucionar esos problemas. Todo se puede solucionar. Así que nos controla, nos rebaña por miedo. Si tengo cáncer, tengo miedo. ¿Cómo voy a dedicarme a los demás? Si tengo diabetes, pues casi no me puedo dedicar a los demás. Nos quieren tener en charmos para ser obedientes. Porque les da miedo que la gente sea libre. Ya no nos necesitaremos entonces ni a reyes, ni a príncipes, ni a residentes de gobierno, ni a hombres, ni a nada prácticamente. Debemos ser libres. No nos van a dar en los escondimientos. Porque yo no tengo libres. Pero tú, si estudias, te vas. Estamos diciendo que el que tiene libres. Porque un médico que no se reciba. Al cabo de los años no sabe nada, prácticamente ya. No sé. No sé. Y ahora es ahora. Podríamos... No puedo ir hablando de 20 partes más de aquí. Pero en este libro ya están. Veinte. Aquí hay unos quito, veinte más. Esas dos, tres primeras no salen en este libro. ¿Sondrán otras que sí que salen? Por ejemplo, usada con la acción de Gastones, que es otra variante, lo impotente. La cancha de Quinata es la planta de Goete. ¿Por qué? Plata de Goete. Era un poeta alemán, es cantor, lo impotente. Y cuando él consideraba que era creativo es cuando él estaba loco. Los locos no están locos. Los locos vienen y no son inyección. Es cuando son creativos, músicos, físicos. Y cuando quería ser un hombre normal como los demás para relacionar con sus amigos, mordía esa planta para volver a la actualidad. Por eso, el laboratorio de Meda, que está siguiendo la teoría de Ludo de Estella, que fue posterior a Goete, que desarrolló la trocosofía, la industria biodinámica. Todos nuestros amantes. Tienen preparado de cada ención empinada, para la crisis de pánico, histeria, bipolaridad, psicofrenias. ¿Sabes que las circofrenias se pueden durar en un año o no? Y a ver si hay un clipe medirle. Mañana, ya. Me alijará por medio de construirlo. Pero, no es mi clipe. Si me pregunta antes de que me critiquen, a un estudio ruso, que permitió que ahora haya muchas típicas que hacen ayuntos o no ayuntos, que un psiquiátrico observa a un médico ruso, como un psiquiopédico, que caen en cuenta de que no quiero comer, no quiero comer, no quiero comer, no quiero comer, no quiero comer. Pero, ¿se puede entrar? Pues quince días para hacer un tan joven, tengo la edad, eh. Y aún es la edad de alta. Descubren cómo ayudar a las personas con problemas de tantos colegios. A partir de ahí, vieron que eso podía ser, seguramente, para los demás enfermedades. Y hay muchos hospitales de provincia que me controlaría. Yo vi los muy largos, en veces de cuarenta días, a sacar de la diabetes, a sacar de un cáncer, a sacar de todas las grandes, a sacar de otra cabrera. Claro que pueden ir con un anígoto de colárico, no sé si todas, pero con ayuda de plantas. O la iglesia de Carriera Álvarez, que es ese psiquiatra jefe de León durante muchos años. Realmente vitalizando a todos los enfermos que han pasado por sus manos. Solo diciéndoles que sois más potentes que yo, porque vosotros veis dos realidades a la vez, veis el Napoleón y a la vez que veis a mí. ¿Estás mal con el Napoleón? No tiene la suerte de hablar con el Napoleón, porque el Napoleón está aquí con nosotros. Ese plano que no hay tiempo, de pasado, presente y futuro, estamos aquí. Hay personas que son capaces de estar viendo estos planos, y nosotros no. En realidad, desde el momento del tiempo, de la Antiga Mies, físico-pático. Cuando dormimos por la noche, profundamente. Nosotros vivimos experiencias de futuro, y de pasado aprendemos, y cuando nos levantamos de aquel problema que era irresoluble, sabemos cómo resolverlo. Ese, ya que yo le dije, porque hemos vivido la solución, que el PAN, se está dando al mismo tiempo que el presente. El futuro está resucitiendo al mismo tiempo que el presente y que el pasado. Eso no lo entiendo, pero cuando hay esos errores, que quieren hablar de esos temas, se entiende que hay personas que están enfermas, porque no acaban de comprenderlo. Una chica que viene, aunque quiero se olvidar. ¿Qué es lo que te pasa? Pues que estoy viendo cuando, mi interés o mi interés o mi interés o, sé lo que le va a pasar. Y no sabes lo que es. Porque decir, por favor, no vaya a seguir ahí. Porque te va a pasar algo. No me jodas. O sea, ¿qué no va a pasar? Todo. Es pata, ¿eh? Cuando alguien te dice que te va a pasar esto, ¿no? Pues que no quiero oírlo. Es que, es que, ¿cómo puedo vivir? Es que, con los de casa, con los que quiero, con una persona de fuera, que también no quiero. No puedo vivir. Me quiero sustentar. No quiero sustentar. No quiero sustentar. Tú quieres saber qué tiene Cristo. Leas a la torre. Me contacta con Javier Álvarez, que está hablando con esos locos que no son locos. Es que a mí me dice una loca que no me necesitan. Pero cuando me necesitan, ¿y por qué te vienen a buscar? No me dicen que desaparece una persona, un niño, una oficina, el último, pues mira, hacía tres días que no aparecía un anciano. Me venían. Me concentro un poco. Está allí el tipo privado y nunca a mí no está muerto. No hace el resto. Y digo, es que lo digo, te saqué el pata bollón. Y claro, estaba la pobre chica. ¿Cómo contestaría ese chico donde estaba? No sabemos nada. Tenemos tanta potencia. Y si la cogemos en marcha, es problema. Y hay gente que si sabe algo, la cogemos en marcha, no tenemos problema. La siniería, el campo no está enfocado hoy en día. Es un desastre. Este profesor doctor Javier Álvarez ya está jubilado. Estaba dando votos por toda España, creando un centro, organizaciones de autoayuda. Llevo más asesorado de cómo no entender la enfermedad psiquiátrica como una enfermedad. Sino con un don. Buscad moda psiquiatría. Punto es. Un moda psiquiatría Facebook. Veréis ese loco, el doctor, que él quiere ser loco, él lo consigue. Y por eso se entiende con los locos. Para quienes sois, están en años. Podrían ser grandes pintores, grandes músicos, grandes inventarios. Efectos, que, en cambio, has constrometido, si estás enfermo de nuestra familia, estás enfermo con todo el mundo, o que no estás enfermo, si no lo estás. Estas plantas, también, ellos están en eso. ¡Ayuda! Le pide un alifón, y cuando traes el almo, un almo, un almo, a los perros, al rinón, más les hacen, con una contadita. No hace falta que os operéis, un rinón, para sacar un campo, como una huez. Se les hacen. Pero esto evita. ...intervenciones quirúrgicas... ...elica medicamentos, equipamatorios... ...y campantes... ...y el vídeo que te come... ...si no la encontráis, si compráis una planta... ...con una planta, nunca más vais a perder... ...las pan gritanas que se les reproduce sola... ...es impasiva incluso si... ...si no me aportéis en algún lincón... ...para que no se extienda el cuerpo... ...se comen... ...en picomanía y se toco baño la ropa de leche... ...como salada y como madura... ...no debe ser un problema... ...como salada, nunca menos la gente... ...pues además de ser un alimento... ...no es un gigante como... ...rábano basale... ...que después el sabor lo tiene en la hoja... ...y además es un potente medicamento... ...para las piedras del millón... ...calcio en las articulaciones... ...que se deforman... ...y se vuelven a volver... ...calcio en las arterias... ...que están llenas del calcio... ...que hace que no sean flexibles... ...que tengamos hipertensión... ...el magnesio de ayuda... ...que eso también... ...alto es muy grave... ...hay que llamar una novena de estos menos... ...el pilopio de la planta... ...que es para el calcio de próstata... ...que es para la próstata grande... ...que en vez de orinar a los hombres... ...a partir de 10 grados... ...es un problema... ...impotencia... ...fodeshitoria... ...con esa planta... ...solucionar ese problema de próstata... ...la tenéis también... ...seguro... ...que si votáis la imagen... ...este pobre pollo... ...lo podéis descargar... ...la podéis consultar... ...en la vuelta de la producción... ...una pestaña de recomendaciones... ...un pestaña de recomendaciones... ...un pestaña de recomendaciones... ...un pestaña de recomendaciones... ...apartado del arte... ...en otra vez... ...este pobre pollo... ...para visualizar... ...la planta que se muestra... ...tenéis... ...son tan pequeñas... ...que hay a miles... ...una pestaña... ...esto es un delito... ...que no se puede vender semillas... ...si no eres... ...una empresa... ...cientificada... ...sectora de semillas... ...que sólo puede tener... ...esas... ...buyer... ...Monsanto... ...esos... ...esos... ...aquí está... ...eléctrica... ¿Puede repetir... ...el enlace? ¿Puede repetir el enlace? ¿Puede repetir el enlace? El enlace... ...tucerepuncion... ...tucerepuncion.com ...están las recomendaciones... ...y dentro de... ...recomendaciones... ...gracias... ...en esa misma web... ...hay testimonios... ...y otros apartados... ...en esta web... ...gracias... ...epicordio... ...para los que... ...los estáis moviendo... ...cantos... ...cuando estés... ...cantos... ...en la cátedra... ...y yo ya no tengo remedio... ...más me enteré... ...hace pocos años... ...no sé... ...por si... ...pero es... ...porque... 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 ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que todo un foco... ...ya no cae... ...aún loco... ...es extraordinario... ...porque... ...al final... ...acabó... ...un cuadrito de próstata... ...y tomar... ...de infusiones de hipilocio... ...pero es que... ...la caída del pelo... ...y a la vez... ...y que... ...nos le apuestran... ...enferno... ...y podemos ser jóvenes... ...siempre... ...si tomamos... ...deventivamente... ...una infusión de esas... ...y si estamos mal... ...tomamos dos bandías... ...porque la temporada... ...pero las mujeres... ...que... ...también puede tomarla... ...pero cuidado... ...que si se pasan... ...ya sale... ...pevitos por trasparlas... ...a la mujer... ...se nos va a levantar... ...no tiene una voz... ...no pasa nada... ...se nos sale más... ...por aquí... ...por aquí no pasa nada... ...a la mujer sí... ...que quiere ir más... ...así... ...es fina... ...no... ...o sea... ...que si cuando tal día... ...nos cae el cabello... ...para ir de tomarla... ...el hombre no... ...no va a ir tomándola... ...porque el baño y quiere... ...y en Tony Mayos... ...y un compañero... ...que aquí... ...a lo que está puesto... ...la relleno... ...tiene muchas preguntas... ...así idónea... ...la hierba de Lugueras... ...la hierba de Lugueras... ...la hierba de Lugueras... ...seguro que al lado fresco... ...como me daba un poquito de sobra... ...la encontraréis... ...y no... ...una música de seguidas... ...esa parte es que no se daba... ...hierba de Lugueras... ...las Lugueras... ...cuando sus talluros... ...tienen los ojos inflamados... ...que no pueden ver... ...con sus manos... ...que son sus picos... ...imagina... ...nosotros con esas manos nerviosas... ...que no pueden afectar... ...de abrazar... ...faliciar... ...comperar... ...cataracas... ...ojos... ...con los instrumentos... ...los o los hermanos... ...nosotros... ...como se hace... ...eso de ponerse... ...rojas de perruper... ...los ojos... ...como a tragar... ...los ojo... ...tos manos... ...a que un zumo... ...se entierre... ...vejando... ...y te flotas los ojos... ...y verás... ...como las cataracas... ...se mejora... ...tualidad de lojo... ...las... ...de generación macular... ...retinopatías... ...pero las perrucas... ...por eso se llama... ...verruguera también... ...desaparecen pronto... ...si te pones... ...donde el letro día... ...el láctex... ...de esa planta... ...verrugas... ...del papiloma humano... ...como ya tenemos... ...tanto miedo... ... Sebasté la humana... ...que hay que ponerse la vacuna... ...como se entierre de verrugas... ...o la verrugas lo quiere... ...desaparecen las verrugas... ...porque no agreda la... ...la mucosa... ...tica de la vagina... ...uno lo va a agreder... ...si no ha uredido... ...se no ha uredido... ...de las verrugas por las manos... ...la vagina... ...entro... ...de aire interrode... ...y también además de lo que usted por dentro ponernos por fuera eso es impresionante esa parte de los poderes que tiene esas manchas que te tienen que quemar con minerales de no líquido, no solo así que también no tienen que quemar existiendo, no se va a ver ni vida ni nada y si están mal identificadas podéis tener sorpresas a la Teresa Borcales la doctora, mi bella y monja estaba cuidado de los dos montas que tiene en su convento que tiene una monofita, la 20 años que van a ser de 4 centímetros de cambio de cambio una dosa ruga muy bonita adentro y tiene que dar argumentos para marear ya con el oferta, el mayor con pinos, con braños que tiene paliativos y está costumente le digo tres veces olvidar zumo de esa planta y lo que pasa a un mes me nada es que está blanca, acá hay que estar todas recuperadas no hay medicamento tan potente como las plantas que hay que compaginarlo por lo demás pues sí, pero dentro de un tiempo muchos médicos dirán como el oncólogo el 11 jefe del hospital civil de Martínio Norte ya entrevistaba en el TV3 en Cataluña en un programa que quería ahora decía, de aquí unos años nos dirán qué bárbaros utilizar la quimio, ¿no? porque es lo que tenemos que utilizar lo que sabemos ahora de momento, ¿no? pero qué marco la quimio por eso que no hay que despreciar el conocimiento de las plantas eso lo decía públicamente porque me decía un público de Italia no hay que despreciar la homeopatía que se hace que se priega que hace un máster en diversidad porque yo no sé por qué cura pero cura también no veo la tierra decía ese pobre hombre el oncólogo fético y ese era pero... pero si no, 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 no la dieta es súper importante el adulto más equilibre hablaba de los adultos más equilibres como grandes antiporales lo que pasa es que como no hay dinero para estudiar clínicamente no se puede hacer una investigación clínica por decir el oncólogo fético pero si no, 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 no pero... pero... esto es muy importante lo diga un tío de esa calle, ¿no? lo importante es que no se quiera ya hay investigación clínica y lo que no es patentable eso que estamos al principio de subunción de los problemas por eso hay tantas críticas salvajes personas que como yo estamos dando la cara hablando de esos temas pero los ambos boca de oro que quizás no vuelve a ser tan fuerte porque les van a cascar pero no van a sacar sus coronas de tiempo y no van a ser desprestigio de los otros compañeros Artemisia Lugo aquí le he hablado antes, ¿no? pero no solo para la malaria resulta que hay estudios efectivos impresionantes del 98% de células de cáncer de tumor que desaparecen rápidamente con infusiones de la semisa pues si los estudios están y lo quieren hacer investigación clínica porque no hay dinero nosotros hablamos de esos estudios y lo hacen y si quieren en la semis pues más de tomas infusiones de la semis en lugar porque tomas hierro porque el estudio dice que la semis va en la búsqueda del hierro que hay en nuestro cuerpo y el tumor está lleno de hierro por eso provoca alemia muchas personas que tienen tumores porque se va todo hacia los tumores entonces la semis va hacia los tumores porque hay mucho hierro y entonces aquí se me quita los tumores si se van a ser los tumores soliasis la mitad de soliasis desaparecen con infusiones de la semis digo quitar porque hay muchos orígenes que a veces hay que buscar el orígen que si creemos el manto de paradigmas de estas que hay las plantas si creen que veo que son estas plantas yo no sé la mente yo veis la verdad si veis ya con los dos que quitaron la prudente para ir a comer si veo que necesito que hay una manta para donde voy a ir pero por ejemplo podemos pasar las preguntas y ya está me parece que a veces era el primero que había la pregunta pero no lo vamos ya y estamos en una zona de la gente de Oliva y mucho menos en esta cavidad he leído que la hoja de infusión de Olivo es buena para la intervención me gustaría que se me lo recomendara a mis vecinos para la intervención y para la construcción y para la intervención ¿vale? no oséis nueve días doce 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 días cada vez una novela cada vez una novela y de hecho trabamos la hipertensión si nos sumáis una estería o esterólico o guionado que está con el gusto de la obra que no lo remonte pues tenéis una estería y la misma funciona y ya está tenéis la solución con la hipertensión toda es para los papeles más que hay que hay un par de de la manquilla de dos dos de tres de tres secos y son de tres de diez mil dos un grado y son secas y si llegamos pastillas vuelve con estos desastres y hasta también para las personas que están ahí que bajan por la católica rápidamente no pueden estar en otros los platos pero la causa que es un gran las que están aumentando prácticamente todas no se llamar la leche como el peligro está en el momento de la de las estaciones estamos preparando un pequeño oselo preparado por un pedido y una terapeuta de cómo las mujeres podréis disfrutar en el caso de que eran seguras en el periodo de la etancia y hay estación y la gracia que es más posible para estar en el caso de la etancia igual que tú que vamos a presentar 700 litros seguramente y la posibilidad de ese médico y esta de la pregunta con Aleja que van explicar cómo disfrutar las plantas también esos pedidos de los mujeres pero que son difíciles porque no puedo escuchar ninguna parte gracias 2 personas en listas que hay en las partes de allá y han sacado un litro de espera porque haciendo un litro de difusión es al día un litro de difusión que van de ácido y de tosacar un litro de difusión no había la de para de oro que quizás la pregunta es un que tenéis por aquí os tiene en puerta que no es el tío normal os tiene blanca y gabio que es el amor de los que se te pega en los pantalones gabio lo tiene en puerta gabio es aquellas hojas que se te pegan para tomen las esposas y se te pegan los patalones sacando de una luna esta es muy potente para la riñón y para cáncer de boca y tiroides pero eventual con los dos dos personas que se vean la riñón sorpresa que el riñón va a funcionar un poquito y el 20% no, 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 que se va a operar claro que se va a operar personas con diálesis diaria uno de esos casos que explica la piratoneal esa que lleva ya el aparato que se va a operar con diálesis continuamente un mes de infusiones estas fuera la diálesis y esta trabajada esta ya no, no, no podemos decir que todo el mundo es igual esas infusiones que son extraordinarias para las familias trasplantadas para las personas que les da ya ser trasplantados solo pueden tener que abrir siempre para de oro por diálesis y por diálesis ¿vale? yo quería hacerle un comentario y una pregunta el comentario es respecto a lo que ha dicho usted sobre los veterinarios ¿no? yo me dedico a los animales estoy especializada en tratar con plantas a los que entienden otras terapias entonces por lo que ha dicho la expectación que es tan importante para los animales la industria veterinaria es una industria igual que la médica entonces sí que es cierto que saben mucho de nutrición pero saben de nutrición a nivel químico entonces a nivel a nivel químico a nivel bueno los piensos extrusionados aumentar la ganadería aumentar la producción hay muy poquitos veterinarios que realmente sepan de lo que es la nutrición natural afortunadamente cada vez hay más entonces ese era el comentario la pregunta era usted ha dicho cuando hablaba del calacho de finata que había una persona que lo distribuía que lo distribuía o sea que lo había hecho un preparado beber es el laboratorio su hijo que no había que no había que no había más aquí busca por otro nombre científico que tiene una canción de finata que es porocilio calcilio porocilio la F con el PH porocilio calcilio pues beber que saldrá ya ese preparado en el plato cuatro instituciones cuatro para la licencia todo el día para eso gracias yo lo que estoy viendo que se estaba yendo de la gente recordaros que ahí tenéis en esta mesa llena de Arras pues si queréis dejar vuestros correos para que cuando nos informa nos dé las jornadas y para recoger firmas por encima del Ayuntamiento de Seguro que nos puede lanzar ahí eso nada niño yo quiero que hagas un comentario es una persona que he pagado mi infancia mamá durante 7 años y quiero comentar que cuando me dieron la quimio me encontré un libro de que la marihuana cura y me lo le dijo que la primera quimio no tome nada le hicieron la quimio y llegué a casa toda su vez no tenía ningún efecto pero a partir a partir de las 7 de la tarde ya empezaron los efectos secundarios de la quimio yo entonces me fui muy petada de marihuana pero ya no hizo nada porque ya me ha regalado y estuve casi 4 días casi sin comer devolver sobre todo un montón de vómitos y en la segunda sesión que era cada semana me tenían que dar pues como me leí el libro ese me hicieron la prueba me demandaron a desayunar desayuné después de desayunar ya no fui con mi peta hecha de marihuana de casa por el jardín me lo fumé entré a la quimio y nada llegué a casa y no devolví por la noche estaba bien al día siguiente también comía yo tengo dos días después de con una hacía un peta porque me abría mucho el apetito no me quitaron ninguna sesión de quimio y yo creo que me fue también gracias hasta la marihuana la aconsejé mi oncólogo no era muy gracioso no me lo ha prohibido claro dejé de tomar la comida para el mundo la primera semana no me hicieron nada de efecto ahora he cambiado un poco la alimentación he dejado la leche de vaca tomo leche de espelta o de avena como bastante fibra porque siempre me ha gustado verduras e intento también ser repositiva cuando me dijeron que tenía un cartel mamario que iba todo el pecho fuera me miró el mundo abajo un maldito porque me quedaba así detallado por el pelo el pelo soy moderna y llevé pañuelos y me pintaba y iba muy guapa pero el pecho yo me sentí muy mal y el médico me dijo es mejor no tener un pecho que tenerlo todavía enferma luego gracias a Dios tenemos unos cirujanos buenísimos aquí en la Comunidad Valenciana me lo han construido me ha quedado muy bien ya que nos sentí a hacer estas pruebas y les vale bastante bien todo y apoyo mucho a la marihuana es que yo creo que se encuentra como es los temas que yo creo que si se ha hecho un vídeo se nos ha querido cortar ella porque tenía miedo de tener cáncer esto es una locura el otro día decía el día del autismo de que hay ahora uno de cada cien niños salen autistas cuando hace 10 años una de cada mil de que la parte genética es la pequeña parte que puede influir nosotros cambiamos nuestros genes con lo que comemos con lo que vivimos con lo que respiramos con lo que las emociones esto está cambiando nuestros genes se está reconociendo y uno desarrolla un cáncer y lógicamente el otro por lo mismo transmisión genética que viene que hay que desarrollar un poco los mentiras ha cambiado de importancia en el ambiente familiar de crear tumores con los tumores inyectados el miedo no se han cambiado de ritmo 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 que en las facinas los picables tienen THT químico sintético para tratar nunca son graves de matemómetros pero no es lo mismo THT puro que todas las sustancias de la planta que no tienen potencia de ritmo es enorme porque son una pobreza de la manímana sino las queremos todas no queremos un objeto como boca que el THT queremos también lo demás que el fumando que no es la forma más correcta pero ya entran lo más correcto sería hacer la teite para no poner el humo en otro turmón la teite de oliva al baterado la pintura también esos sistemas que el que Dios es verdadero más que van a estar por el momento hoy en día pero a mi no me gustaría si sabes si usted revolución en fin en este momento no se nos alimenta con productos contaminados por un agro químico sino que las cosas en casa las estrellas traes o quinta productos químicos muy al igualmente y la cultura postea yo estoy seguro que tiene que haber una serie de plantas o de fórmulas sobre plantas mucho más inocuas de todo y tal a nivel caseo o a nivel de los sectores creo que es que importante no solamente para alimentación sino como no relacionamos a la gente solamente como portamos en la provincia sino como reservamos esas plantas en este lugar porque hay muchas cuestiones a ver yo creo que tiene que haber y yo creo que es un segundo que usted es muchísimo más ¿cómo? me agradecería que no tiene su voz mira la contaminación que hay ambiental con los vientos de la violencia de las letras de minares o de lo que sea o de arroz o de productos químicos esta mielina que hay a también los fumadores de ellas todas también hay que hacer últimamente sprays para los burritos que están acabados para eso que son muchas personas ya llegan a eso con problemas en todas las enfermedades y ya no síndrome químico pues personas que tienen y eso que son las paredes que no pueden expirar porque estos son los canarios de hierro que se llaman los mineros abajo de la mina porque un canario con un público de gas de su muere que entonces era un minero pues ahora rápidamente porque uno lo ha afectado de todo estas personas que ahora están ya con las caretas me están diciendo que como continuamos con la historia de química y química y química en Japón ya se está vendiendo apartamentos con instalaciones de aire puro de la siembra y lletados dentro para poder respirar como en navigaciones herméticas el aire puro que no pueden expirar las ciudades luego van a vender el aire puro otra vez eso tenemos que dejar de montar real porque eso es un vino al normal ¿qué podemos hacer cuando una persona estraia cumplir el cielo con unos gases que podíamos absorber y hubo una propiedad nada grave la desintoxicación lógicamente no comer al menos alimentos con químicos esas malditas supermercados benditos supermercados benditos supermercados esas bolsas con cientos de productos químicos que llevan dentro solo ofrezada además pues que es respirar la persona que explica no es un problema que coma todo lo mágico que pueda sin miedo a no comer algo que no sea cocinto porque si no hay miedo hay que respiro hay unas grandes enfermedades que se llama portolexias que un día hay que comer hay que comer hay que comer o respiro esto es peor ahora un día que hay que beber algo contaminado pero acepto lo posible de no comer la menos porquería posible y luego como que depuramos bueno baño de agua salada una mañana de con dos pesados media mañana de agua bien caliente 21 24 grados eso no aprendimos de un oncólogo que es Humberto Matibos me iba a dar la charla de Maraguer y era nosotros podemos usar lo que quieran pero cuando desplazamos nuestras ferias de los 20 ponentes que hablen también este año es como mínima si era el médico para cubrir lo que nosotros hablamos por lo que sabemos no hablamos por lo que nos dicen nosotros y ese doctor hace unos 3 años tiene una competencia magistral de 5 horas 2 horas de ya de 3 horas de preguntas con cientos de personas con la canta bueno pues hablaba de eso el baño con agua salada dos seguidores de estado 41 45 grados 15 20 minutos desesperada porque su riñón ya no funciona bien y no saca la paga claro la paga tiene que explicar la actúa la barrera los primeros maños se queda negra detoxina que salen por los polos todavía ni un riñón ya no puede eliminar porque está tan bien tocada la piel es un gran riñón si abrimos los polos con 41 44 grados y la sal actúa por osmosis nuestro cuerpo tiene 9 gramos y medio de sal por litro de nuestra sangre nuestros fluidos somos casi algo de barrio pero si ponemos 20 gramos de la barrera ya son 9 por 20 el agua de nuestro cuerpo va en la bañera salada que ocurre que en una hora es como 4 horas de diálisis hay en un 20 minutos como 4 horas de diálisis la porquería que sale por ese baño se impresiona que vas desintoxicando vas poniendo hierbas pues para riñón y para río los cargos de caballo bien de reón cartomaneano estelia el diagas de curave y esas personas que tienen un sitio de químico lléganos poco a poco más allá de la porquería que tiene con una de dentro que no es mucha pero para ellos es mucha hay cosas muchas más sensibles bueno es una tolera con tonalacia de verano y otras un poquito de verano ya de marea o luego se lleva a limpiar limpiar limpiegra a mejorar su calidad de vida plantas depurativas liga de riñón baño desintoxicación para poder vivir esta vida que tenemos detoxes por todas las partes es verdad se acusir presidente cuando prohibió los transporte de transgénicos en Francia hace unos 7 años aquí a un discurso digamos impune pues se basó en un estudio importante de un investigador de típicos que además era Lini que había como habitado de transgénicos ratas tres meses no pasaba nada que es lo que piden las autoridades cercanas europeas a una empresa que aporte como prueba de que los transgénicos no son peligrosos pero eso es científico y otros que trabajaron conjuntamente con la tecnología y si alimentamos esa rata un año que pasaría la alimentaron un año con maíz transgénico de un santo y al cabo un año que se vean tumores terribles todas las ratas tres meses no había dado tiempo pero por qué no se hace por lo menos largo plato se hace siempre con ratas porque tiene un metabolismo más rápido que hay de 3 3 años y medio un año de subidas como 20 años nuestros por tanto tres meses sería como 4 o 5 años a tres meses no se nota el cáncer pero un año de la vida real que se ha como 10 o 20 años nuestros y ahora ya hace años son problemas transgénicos y puede que sea una de las causas más el incremento de cáncer entonces pues si cuando veo el estudio que se ha organizado me ha dado la propuesta de los cultivos transgénicos consumir lo imposible porque hay un mercado libre y comercio con Estados Unidos que no impide prohibir el consumo vamos a empinicarnos porque hay gente que quiera comer levanta el plato por las advertencias que lo coma pero aquí no vamos a reproduir transgénicos pero lo comentó también una nueva cosa más de 130.000 sustancias químicas nuevas que hace un siglo no existían el hombre las ha producido que la estamos partiendo por otras partes la comida subentacando el estómulo loco los transgénicos es el final de un ciclo patente de la vida a través de las imigas modificadas técnicamente atentarlas ciertos los más vulnerables al lado pero el guía al día en los alto de baile en los altes una gente que se de derecha se de los transgénicos no son argumentos en su discurso de petición de que aceptara al parlamento del Senado las prohibiciones transgénicos de en plan la mierda química que hemos puesto poco a poco pues era una de nuestras vidas innecesarias y consiguió la prohibición en mayoría de las instituciones transgénicos en uno de los países más importantes que no es de agricultores en plan y aquí los agricultores aquí se colocan misterios hay un poder fáctico también los agricultores y lo aceptaron con los razonamientos de su presidente de la República no se cumplieron de la República o sea que aquí aún no estamos en ese nivel pero eso se tiene que saber que toda Europa no se mutilan energéticos se come porque el libre comercio en los Estados Unidos nos obliga a la vez psiquitánico conseguimos energéticos y de las sustancias crínicas como el DDT que se podría en un zon un santo que se lo demanda para pagar a Bajo África para pagar el mosquito de la malaria cuando aquí se han prohibido hace 30 años porque provoca cárcel con el aceite de copta que provocó una muerte de 200 personas no creo una técnica de copta fue en el sin tijera de Bayer de Macul y Oficanol según una agricultura aquí igual aún tiene una botella en casa de hace unos años que quiere ser cútil y el sin tijera lo descubrieron los médicos en la parte del médico de Oficanol los que hicieron caso de esos médicos y del doctor o sus acordaños más mayores se curaron porque les dieron un apíndoto que le va a ir para ese producto que ellos fabrican tóxico mortal pero el cociero escondió la causa real de la aceite de coza el aceite de coza era un tijera porque se transformó un aceite de industria a un aceite de combustible es un tijera pero no pasionó la muerte de nadie porque las familias que habían tomado todos los aceites solo había dos que estaban graves y se murieron nosotros tres no esos médicos hicieron investigación que lo que incluyeron aquellos que hermano todos habéis comido aceite como es que solo hay cada dos es que era fácil verlo yo he tomado tomate eso es que se han tomado han tomado tomate que se produjeron las cintas de la verida quizás se pasaron en el remacú era un producto que yo utilizaba ya hasta en el momento en el año 81 lo que no era se quedaba dentro de un suelo matabas tomates y durante todo el año no hacía falta sufrutar porque el vecino que chocaba la rey mataba todos los bichos y se enfrentaba todos pero hasta deslegado con hecho un nuevo organismo soldado pero tiene unos antídotos al menos sin vergüenzas criminales hubierais podido aportar pero entonces hubieran hecho responsables de mil muertes y eso hubiera iluminado variando pues el gobierno tapó y canceló por los desgraciados que habían hecho un pequeño tolido y se dijo ojalá y dijo eso está bien esto no es duro de que se vaya esto ya ha pasado de que no va a correr como ha dejado de correr está ocurriendo por otros productos químicos vosotros estamos guardando en los campos no nos matan de golpe pero nos matan enfermando en los campos que es lo que quieren de golpe se les escapó porque tampoco ya nos dio bien porque misma esa paciente que hace unos minutos químicos para entrenar estos campos para culminar necesitamos nuestros paquetes de los supermercados y después por las medidas que no lo gocen tienen su medicamento de locura porque pueden negociar el círculo infernado de esas máquinas que no no podemos repetir pero eso lo que yo creo es así buscando el montaje del síndrome tóxico hudum reúl periodista y el otro reis también un tal caixa que también llevó conclusiones y los médicos que sintieron esa línea se hablaron todo el mundo los médicos que sintieron o Sánchez a Foz ese pobrecito desgraciado que hizo esa vida que decía que es por el pichillo que provocará ese desastre los movimientos muertos y para los que cumplen personas y fábricas o sea que sí, muchas veces todos hay que hacer la razón y otras no y como fe cierra o el cerdo hay que tratar nosotros los dos bueno, no sé porque ahora si queréis lo tomamos no sé si hay que hacer lo do pero no se oye en mi casa en mi casa tengo un problema tengo un problema con una hija que de vez en cuando le salen angiolenas se les va se les viene una vez se le echa la cara a través del labio un brazo se le va y aquí puede ser eso o hay algún temer o un natural que le han dicho que es un son moral pero ya no sabemos si hemos ido a todos los médicos eso hay que tener pues se le va aceptada hablar claramente de los síntomas angio-derma que son palabras raras de nosotros pero buscamos por internet o buscamos los médicos que significa ser normal por equivalencia nos damos felices no sé porque nosotros somos médicos pero bueno bajo esto si no ¿cuántos años tiene? 22 años el señor moral hay que regular hormonalmente la persona así que hay que seguir los hormonales ¿cuántos padres? 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 Bueno, pues, esa planta se regula normalmente en la consultoría, y así hay, que eso de la regla de las preguntas, en que se te pasa otra la febría, si tienes dolores de rosaca, cuando el problema de la regulación hormonal con la boca, muchas enfermedades. Hay otra que también puede hacer lo mismo, y si no funciona otra, que no es la otra. Gracias. 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 ...de temas, hablar de libros, hablar de interpretas, de médicos, para dedicar estas orientaciones a donde dirigirnos con los que...